Esta primera sesión es para proyectos 1 y proyectos 2, durará de 10 y media a 1 y antes de contaros el procedimiento le voy a dar la palabra a Andrés Cánovas, el director del departamento de proyectos, para que inaugure las sesiones y de buenas suertes. Gracias, Rodrigo. Como no tengo el esopo, no puedo bendecir. Bueno, estamos, Salvador y yo, en la escuela, lo cual es absolutamente milagroso porque estamos probando todos los nuevos sistemas. Es importante que, si no estamos hablando, intentemos apagar los micrófonos, porque si no hay una especie de revelación extraña. Todos los nuevos sistemas que hemos preparado en el departamento para, si, como parece, el año que viene vamos a tener que hacer una enseñanza vista, bueno, pues estemos de nuevo preparados y podamos dar la mejor enseñanza posible. Por tanto, buenos días a todos y a todas. Gracias al tribunal por participar en este acto antiguo, pero con un formato nuevo. Y gracias también a los alumnos y a las alumnas por estar aquí y, por supuesto, enhorabuena. Yo creo que llegar al acto de matrículas es muy importante, sobre todo en los primeros cursos, con lo cual podemos auguraros una carrera importante. Como sabéis, el acto de matrículas y las matrículas en general son honores reglados. Es decir, el rectorado nos impone una tasa del 5% del conjunto de los alumnos de matrículas. Como siempre, intentamos ir al tope de ese 5% porque creemos que estáis haciendo unos trabajos absolutamente extraordinarios, pero obviamente no podemos dar el conjunto de matrículas a todos los alumnos y alumnas que os habéis presentado. Desde luego, por nosotros sería estupendo y me disculpo en nombre del rectorado. Para ellos es un problema simplemente económico porque ya sabéis que los que tengáis matrículas vais a tener una exención el año que viene. Solo quiero contaros que las matrículas es un honor individual. La nota ya está puesta. Podéis tener un 9 matrículas, un 9,5 matrículas o un 10 matrículas. La nota numérica os la pone vuestro profesor o profesora y el tribunal lo único que hace es daros ese honor de la matrícula. Y repito que es individual y es un tema muy importante porque hay una disposición del Consejo del Departamento de Proyectos, por los cuales como sabéis están los profesores, pero también están los representantes de los alumnos, que votó que claramente fuera individual. ¿Por qué? Porque al ser un honor tasado, como he dicho al principio, si se presentase un grupo de 5 alumnos, que obviamente al ser 5 ese trabajo sería mucho más contundente y por lo tanto se le diese 5 matrículas, se estaría restando posibilidades a otros alumnos que individualmente han tenido que hacer los trabajos. Lo cual nos parece un desequilibrio que de alguna manera hay que rearticular. Y por lo tanto, incluso los alumnos que han hecho los trabajos en grupo tienen que exponer individualmente y se les otorga esa matrícula de manera individual. Y aclarado esto, pues yo creo que debería empezar el acto, Rodrigo, si eres tú el speaker, no sé, no es eso. Desearos mucha suerte y entender que este acto es una fiesta, que es una fiesta de nuestros mejores alumnos y alumnas. Por lo tanto, enhorabuena, exponer con tranquilidad, porque el tribunal está para escucharos y para ayudaros. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Vale, pues os voy a contar algunas cosas burocráticas y de procedimiento del evento que ya conocéis, pero por repasarlas, ¿vale? El orden de presentación es el que se os ha enviado por correo. Iremos uno después de otro, presentaciones de dos minutos y medio, en la que yo os diré vuestro nombre. Y Enrique, que está a los mandos de los vídeos, esperará alguna señal de vuestra cara. Por lo tanto, recordad que en el turno de antes, al menos de la persona que está hablando, o en el turno anterior al que os toca, encended la cámara y el micrófono. De tal manera que yo diré vuestro nombre, haréis un pequeño gesto con la cabeza, con la mano, o como queráis, para decirle a Enrique que dé a Play en el vídeo. Y así empezaremos. Hay tres personas que han pedido audio, lo recordaré e intentaremos hacer lo posible. Y en torno a grupos de seis o siete personas, pararemos para que el tribunal comente, de manera colectiva, esos cinco, seis o siete trabajos. El tribunal que tenemos hoy y que os va a valorar o a otorgar las matrículas es un tribunal excelente que está presidido por Nicolás Maruri, con Concha Lapayese y Guillermo Sevillano. Ellos comentarán vuestros trabajos. En este caso, han decidido organizarse los grupos de manera individual y reservar un tiempo extra para hacer una corrección colectiva al final de todas las presentaciones de proyectos 1 y 2, si no me equivoco. Entonces, recordad, micrófono, no os pongáis nerviosos y nerviosas, esto es una fiesta. Recordad, encender el micrófono, si queréis hacer una comprobación de audio, yo os digo, si os oye, poneros la cámara y le dais la señal a Enrique para dar el go a la presentación. Por lo tanto, no voy a retrasarme más, recordad también que cerréis los micrófonos cuando terminéis, yo lo estaré repasando, pero por favor, cerradlos, y empezamos con Isabel Ridruejo Tuñón. Hola, mi nombre es Isabel Ridruejo Tuñón y me gustaría exponer mi trabajo hecho a lo largo de este curso de proyectos 1 en el taller Araunguren Casino. En primer lugar, nuestro primer contacto con proyectos consistió en la elaboración de un logo que debía ir colocado en blanco sobre el fondo negro de una maleta de mano. Debía tener un toque personal y en mi caso fue este, está muy relacionado con mi nombre, jugando con la forma de composición de las letras I y R. Muestro la parte frontal y trasera del mismo. En segundo lugar, nuestra siguiente entrega supuso un reto. Debíamos construir una torre estable y de máxima altura, antrando los elementos de tal manera que fuera un proyecto desmontable y luego todo cupiera dentro de la maleta. En mi caso, utilicé la técnica parecida a la de las matrioscas, donde unos tubos se introducen dentro de otros y para lograr alturas simplemente se superponen de tres en tres agarrados en el centro mediante un velcro. Los diferentes tamaños de los tubos mantenían el equilibrio y hacían de ésta una torre estable. En esta última fotografía se puede apreciar la escala de mi proyecto. En tercer lugar, nuestra entrega final consistió en convertir nuestra maleta en un espacio habitable o de juego para un niño. Estudiamos las medidas con este modulor y creamos nuestro pequeño personaje. En mi caso, muy relacionado con la tradicional muñeca Mariquita Pérez. También estudiamos sus movimientos y la maleta tuvo un gran abanico de posibilidades de creación. Dimos tres ejemplos y estudiamos en profundidad el más interesante. Pasamos a la elaboración física tras el estudio. En un principio teníamos que construir nuestra acción a escala real de la maleta, pero con el confinamiento se redujo esa escala a 1-5 y elaboramos con los materiales que encontramos por casa. En estas diapositivas se ve el proceso y el resultado final. Tras ella elaboramos los estudios gráficos y en detalles del modelo. Fueron unos dibujos de análisis donde tuve muy en cuenta algo característico de mi propuesta, que era el color. Estas son las fotos finales del modelo y el vídeo en el que explico un poco el espacio para un pequeño personaje que logré crear. Bueno, espero que os haya gustado y muchas gracias por la atención. Muchas gracias y enhorabuena Isabel. Pasamos ahora a Ainoa Villalba López. ¿Estás ahí Ainoa? Sí, ¿se me oye? Sí, perfectamente. Vale. Iniciamos el curso escogiendo creando un logo para ponerlo en la maleta como señal de identidad. La maleta debía de ser de cabina. A continuación, debíamos de construir una torre con los materiales que entraran en la maleta. Como podéis ver, escogí las hueveras y unas gomas de colores. La torre debía de ser lo más alta posible cumpliendo con la condición anterior y además los ensamblajes debían de ser directos. Las escogí porque me parecieron que pasaban desapercibidas en la vida cotidiana. Ahora sé que sirven para mucho más. Y a continuación vais a ver el proceso de construcción de la torre. El tercer ejercicio, basándonos en el modulor de Le Corbusier, teníamos que crear el nuestro y tenía que ser un niño. Con la maleta del ejercicio anterior se puede ver cómo va adquiriendo vida y se comporta como un niño pequeño que busca jugar y divertirse con ella. Así nació Avicii. Familiarizado con la maleta, llegó la hora de soñar y transformarla. Entonces aparecieron distintos escenarios. Le gustaba el teatro y la música. Pero se decantó por el viejo oeste. Él tenía que ser el mejor sheriff de la ciudad. Y para ello necesitaba un buen compañero. empezó siendo un caballo balancín más figurativo con todas sus piezas pequeñas de madera. Pero al final cambió y fue más abstracto. Con la posibilidad de transformarse. En un principio teníamos que construir una acción a escala real de la maleta. Pero con el confinamiento pasamos a hacerla a escala 1-5 midiendo 10 centímetros de altura y 8 centímetros de ancho con materiales que encontráramos por casa. Por ejemplo, la cabeza del caballo está hecha de cartulina azul. Y también usé dos diademas para darle el movimiento del balancín. Y para finalizar, el vídeo del montaje de la maqueta. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ainhoa. Enhorabuena. Ahora vamos con Alejandra Hidalgo. Enrique, vamos a poner el sonido, ¿vale? Muy bajito. Y probamos para que no nos abrase. ¿Estás por ahí, Alejandra? Sí, sí, estoy aquí. Es correcto que pongamos el sonido, ¿verdad? Sí, tengo uno que está sin voz y es solo la música. En principio, este debería ser el vídeo que corregimos en la revisión de la semana pasada. ¿Vale? En la prueba de micro. Vale. Si no lo paramos y seguimos sin audio, ¿vale? Vale, genial. Pues ya. En la unidad de Arangúren Gallegos... ...de viaje. Vale, pues seguimos sin audio, ¿vale, Alejandra? Vale, vale. Sí, pues nada, no pasa nada. Vale. ¿Ha empezado...? Ay, perdón. Ya. En la unidad de Arangúren Gallegos partimos de la idea de viaje, donde el principal requisito consistía en ser capaz de transportar nuestro proyecto en una maleta. En el primer ejercicio, seguí la técnica del origami y el estudio de sus posibilidades. Construí una estructura de tres módulos desplegables que compartiesen la misma forma, pero se diferenciasen en la altura. Debía a sus propiedades, elegí la cartulina como material en combinación con palos de madera y gomas elásticas. La función de estos dos últimos elementos mencionados era sustentar y dotar de estabilidad a la estructura gracias a la tensión que adquieren las gomas sujetadas por los palos. El segundo ejercicio focaliza la tensión en los niños como habitantes. En consecuencia, tuvimos que diseñar nuestro propio modulor partiendo de la medida dada de un niño de 86 centímetros que sirviese para dar escala al proyecto final. En este último ejercicio, continué desarrollando la idea del primero y la principal inspiración detrás del proyecto es la papiroflexia con formas animales y ser capaz de generar espacios de juego con ellas. Estas figuras y sus distintas combinaciones derivaron en formas más abstractas que funcionan como espacios recreativos infantiles. Y el resultado final es carcasa de papel, donde se proponen siete piezas de PVC de colores de un milímetro de grosor que siguen dos posibles estructuras obtenidas a partir de pliegues. Estos módulos cuentan además con unas muescas que permiten su ensamblaje. Con esto lo que conseguimos es generar múltiples espacios, lo que permite dar también rienda suelta al ingenio del niño para generar infinidad de configuraciones. Gracias. Vale, muchas gracias, Alejandra. A vosotros, gracias. Muchas gracias, Alejandra. Enhorabuena, un placer tus origamis. Muchas gracias. Era Concha Lapayese, miembro del jurado. Ahora vamos con Catalín. Adiós. El mío sí que tiene sonido. O sea, le he quitado el sonido. En este, Enrique, hay que poner el sonido porque este sí que creo que está bien, igual que el siguiente de Claudio, ¿vale? Probamos, Catalín, y si no hacemos como antes con Alejandra. Seguimos hacia adelante, ¿vale? El curso está estuviado. Pues no, pues tiene... Yo diré uno con el link sin sonido. Lo digo yo sin sonido. Lo ponéis... Vale, empiezo. El curso está estructurado en dos ejercicios. En el primero, proyectó una torre de carácter muy geométrico, hecha a partir de paneles de polipropiureno celular. Alcanzaba una altura de 2,80 metros. Este material me descubrió un mundo translúcido y ligero por el que se vio muy influenciado en mi segundo ejercicio. El segundo ejercicio se plantea formalmente opuesto al primero, con un resultado indefinido y cambiante, pero es un luminoso y lujero. Está dirigido a los niños de los que estudié sus acciones, sus proporciones, sus movimientos y relaciones con el mobiliario y con la maleta. Esta es mi propuesta final, a la que llega a través de una exploración previa del concepto de espacio nube, tanto en dibujos como en maquetas. Las maquetas también tienen en cuenta la idea de espacio nube. La maqueta construida a partir de pelotas de tenis fue la que más me interesó y la que desarrollé para mi proyecto final. La Playful Dome se sostiene gracias a un sistema de tensión y compresión entre las pelotas y la red de pesca. El niño puede construir su cabaña ajustándose a las necesidades del terreno e incluso modificarlo si se encuentra en la playa. Las bolas sueltas dentro de la red tendrían a actuar como materiales fluidos, pero unidas con la ayuda de pinzas crean un refugio sólido que puede ser montado por los niños poniendo a prueba su ingenio. Las pelotas utilizadas tradicionalmente en todo tipo de juegos se convierten en una cabaña que filtra la luz del sol a la vez que deja pasar el aire. Desde dentro, la experiencia infantil creada es un juego de luces de colores gracias a los diferentes estampados de los balones comerciales. El resultado nunca será el mismo. En este refugio, la distinción entre el juego infantil y la construcción del espacio se ve diluida en un mismo espacio-tiempo. Un juego que es completamente reversible en el que todos los niños tienen que participar como un equipo para conseguir dar forma a su cueva ideal. Y ahora esto, si podéis poner volumen al final para el vídeo, no sé. Enhorabuena, Natalí. Gracias. Ahora vamos con Claudia Sánchez, que en este caso estoy seguro de que está bien el audio. No te preocupes, Claudia. Vale. Que lo ha comprobado Enrique. Entonces, cuando tú le des la señal, vamos a por ella. Vale. Ya. Ya de pequeña, sentí a fascinación por las pajitas. Las usaba para beber y también para jugar, doblándolas y creando formas con ellas. Estas pajitas se quedaron a vivir a mi memoria y hoy las rescato a comunidades de partida de este proyecto. Estas unidades se entrelazan entre sí mediante un sistema de gomas generando siete superficies cerradas, capaces de plegarse y desplegarse, guardándose así en esta primera maleta. Estos volúmenes se ensamblan verticalmente, dando lugar a una estructura superior a los dos metros de altura, cuyas uniones generan intersticios que dejan pasarle a luz directa. Gracias. He realizado un estudio sobre mi cuerpo y sus proporciones a la edad de los dos años, analizando el comportamiento de sus articulaciones en posturas habituales en esta etapa. Posteriormente, me he situado en un espacio de la vida cotidiana, pudiendo realizar así una conexión entre la escala del niño y la escala del adulto. Continuando con la referencia de esa primera estructura y de un espacio flexible y abierto a la creatividad, concebido por pantallas alaveadas superpuestas entre sí que desembocan en infinitas configuraciones y experiencias de translucidez a partir de una sola maleta. La sencillez de su ensamblaje, heredado del ejercicio anterior, permite al niño cortar y alargar estas paredes, incluso montar unas sobre otras, interactuando así con el lugar y cediendo su sujeción a la curva. Planteé la posibilidad de crear unas plantillas que a su vez sirvisen como suelo, pero las deseché por su rigidez. Este proyecto huye de los límites y la precisión para adecuarse a la versatilidad de lo cotidiano, dándonos una solución sin una vía de exploración rica y provechosa para el niño, cuyo juego de luz y color le darán cabida en su infancia. La pajita se ha convertido en pilar, pero su sencillez y su ligereza perduran, porque al abrir la maleta sigues teniendo esa sensación de que esto es algo que conoces de toda la vida. Gracias. Enhorabuena, Claudia. Vale, pues vamos ahora con Marta de Dios Coba, ¿vale? Antes de que empieces Marta, solo recordar y para que la siguiente persona esté más tranquila, Antoni, habrá un parón de cuatro minutos en donde Guillermo Sevillano comentará los trabajos presentados hasta el momento, ¿vale? Vamos contigo, Marta. Vale. El curso comienza con la customización de la maleta con un logo personal y en su interior se encuentran los elementos con que se construye la estructura vertical del primer ejercicio. Su diseño está basado en una configuración telescópica con tubos de diferentes diámetros que facilitan su almacenamiento en la maleta. Está compuesta por tres pilares formados por ocho tramos de 46 centímetros dispuestos en una base de ángulo. Están sujetos por varilla de acero que tienen una doble función. Atraviesa los tubos en su parte superior sirviendo de apoyo al siguiente tramo y arriostra los pilares entre sí, estabilizando la estructura y permitiendo su crecimiento en altura. El proyecto final presenta una casa plegable para un niño en confinamiento, un espacio de juego a partir de la maleta y como alternativa al ocio en el exterior. Está inspirado en Cobi, un niño de tres años, tranquilo, imaginativo y con las aficiones características de su edad. Se toma como base la relación de escala del niño con la maleta y las actividades que ésta le permite realizar según la posición en que se encuentre. El proyecto reproduce las estancias típicas de una vivienda, cocina, cuarto de baño y dormitorio, con la maleta como soporte principal y mediante la combinación de ocho paneles rectangulares. Estos están fijos a los bordes de la maleta mediante bisagras y su posición vertical o horizontal varía según el uso a representar. Marta, ¿estás hablando porque no te oímos? Marta, ¿estás ahí? Bueno, lo dejamos como un silencio y si no lo retomamos al final de la unidad de Arangure. Vale, pues entonces ahora intentaré hablar con Marta por mensaje. Le doy la palabra a Guillermo Sevillano para que durante cuatro minutos, si quieres te aviso a los tres minutos y medio como tú quieras, Guillermo, para que comenten los trabajos presentados hasta ahora. Vale, gracias Rodrigo. Me voy a poner de todas formas un cronómetro para disponer del tiempo un poco mejor. Bueno, chicas, chicos, enhorabuena. Bueno, en este caso a las seis chicas me parece que habéis hecho un trabajo fantástico. Además, este ha sido un curso como muy especial por todo esto de la pandemia y es como, digamos, hasta haber hecho una maleta de viaje es especialmente paradójico. Haber hecho un proyecto de una maleta en el año del confinamiento es algo especialmente singular y me pregunto un poco qué valor ha tenido para vosotros desde el punto de vista casi simbólico de esta libertad perdida que hemos tenido durante estos meses y lo que ha podido suponer trabajar con una maleta de viaje durante estas semanas o meses del curso. Por otro lado, yo creo que también ha sido una oportunidad fantástica porque para vosotros es un ejercicio casi, estábamos hablando de referencias los profesores o salen, digamos, inmediatamente, ¿no? El haberse visto durante el curso, ¿no? La maleta de Duchamp o incluso el trabajo que hizo Toyoito para la mujer nómada, ¿no? Con esa especie de portabilidad, ¿no? De la, digamos, de las funciones arquitectónicas, ¿no? Y son, digamos, ejercicios que casi han servido para iniciar carreras, ¿no? Como es vuestro caso y también como para terminarlas, ¿no? Y hacer casi, o para, digamos, recogerlas y hacer casi un manifiesto, ¿no? Desplegable como hacía Duchamp. O sea, que en esas maletas que habéis producido hay auténticos manifiestos y propuestas con una capacidad, digamos, de despliegue y desarrollo estupendas, ¿no? Además, en muchos casos habéis trabajado con unas restricciones muy altas, no solamente por el, digamos, por el formato, la situación de confinamiento, sino por los medios materiales y haya proliferado vuestra imaginación. Y yo creo que también es un, es algo, digamos, por lo que merecéis la mayor de las enhorabuenas, ¿no? Entonces, quería hacer un comentario así un poco de cada uno de vosotros, ¿no? Y me ha gustado mucho, digamos, y me fascina, ¿no? El repertorio de herramientas que mostráis siendo un curso tan, ¿no? El primer curso, vuestro primer curso de proyectos, ¿no? Tenéis, no sé, habéis hecho desarrollos muy completos, ¿no? Isabel, ¿no? Tienes, digamos, un repertorio de herramientas fantásticas. Lo mismo podría, ¿no? Yo en todos vuestros casos, ¿no? También me ha gustado mucho incluso las alternativas que habéis propuesto y las exploraciones que habéis hecho en algunos casos, ¿no? Yo creo que merecerían la pena como que las tuvierais ahí, siguierais incubándolas para desplegarlas en algún momento, ¿no? Me ha gustado especialmente, ¿no? El repertorio gráfico que demostráis, esos modulores que habéis hecho con niños pequeños. Yo soy hijo de dos niños pequeños y este trabajo que habéis hecho, pues, me toca especialmente la fibra y es algo que también merece destacarse. Caso Ainhoa, lo mismo, ¿no? Un repertorio gráfico estupendo, muy buenas, ¿no? Unas alternativas, digamos, también para explorar y para seguir desplegando, ¿no? A pesar, digamos, de que os habéis concentrado en una. Alejandra, el repertorio de herramientas y técnicas también, fantástico. Hay un pensamiento ya estructural detrás de las torres que habéis producido, ¿no? Y del caso de Catalín, sí, llevo casi cuatro minutos. El caso de Catalín también me ha gustado especialmente toda esa exploración y de estudio de variantes y tal, ¿no? Pero ahí se ha incorporado muchas variables al proyecto, ¿no? De temas de materialidad y tal, ¿no? Yo, digamos, os animaría también a mantener, digamos, una reflexión, ¿no? Sobre, digamos, el contenido más, digamos, el aspecto como que habéis producido a veces, digamos, prototipos que son más objetuales, digamos, que tienen un carácter como más literal, ¿no? Y, digamos, y no siempre tienen una espacialidad y una funcionalidad muy, digamos, como más arquitectónicas, ¿no? En el caso de Marta, yo creo que eso está muy bien conseguido, ¿no? Digamos, por la precisión con la que se ha hecho y, digamos, ha desplegado todas esas funciones. Y en el caso de Claudia, ¿no? Me ha gustado especialmente cómo ha trasladado, digamos, una obsesión muy personal y la ha desplegado con una gran madurez, ¿no? Digamos, este tema de las pajitas y tal, para convertirlo en un proyecto como con muchas posibilidades a pesar de las restricciones, ¿no? Yo creo que tenéis que mantener en mente que los arquitectos trabajamos bajo grandes restricciones, ¿no? Y vuestra imaginación, lo que habéis demostrado, es fantástico en ese sentido. Enhorabuena a las seis y continuamos. Muchas gracias, Guillermo. Vale, pues continuamos con el siguiente estudiante, que es Antoni Zelabert, que le veo que está preparado. Un momento que Enrique comparta pantalla. Y cuando quieras ya le das la señal, Antoni. ¿Está bien? Pues ya. Sí. Vale. Hola, soy Antoni Zelabert y os voy a presentar a Impertetra.80 y 24. Empezamos primero con mi logo. Este está formado por dos tetraedros y me sirvió de referencia para mi estructura, que vais a ver más adelante. Todo el material de mi estructura cabe dentro de la maleta. En la izquierda encontramos el elemento principal, tubos de PVC, y en la derecha las uniones de estos. Y aquí tenemos a Impertetra.80, una estructura impermeable compuesta por cuatro módulos de 80 centímetros formados por dos tetraedros. Y adelante, vídeo. Y dejando atrás a Impertetra.80, empezamos con 24. Os presento a Dimonier, fiestero, dormilón, deportista, amante de los disfraces y de la interpretación. Aquí lo encontramos en plena acción, seguido de un listado de acciones que es para realizarlo. Configuración 1. Mesa desplegable. Con dos planos de apoyo pivotantes, con dos ventanas, una basculante y la otra proyectante. Este espacio podría ser un espacio de deporte, un tablero, entre otros. Configuración 2. Este es un espacio cubierto por una tela de terciotelo roja, que podría ser considerado un teatro, un observatorio de aves, un búnker, entre otras funciones. Configuración 3. Espacio de publicación versátil, que puede ser desde una tienda de campaña, un tenderete e incluso una discoteca. Las telas permiten esa versatilidad. El montaje de este artefato es muy sencillo. Todo funciona mediante velcros y bisagras. Para ayudar en el proceso de creación, construimos una maqueta escala 1 o 5 con las materiales que encontramos en casa. El tablero tiene desplegables. El espejo que se ve en la esquina inferior de abajo es uno de ellos. También encontramos que puede ser un juego en sí. Por ejemplo, la maleta está cubierta de pintura de bizarra. Las telas son disparaces. El tablero es un escondite. Los tubos de puente son espadas, etc. Para finalizar, os voy a mostrar un dibujo de precisión de mi artefacto. En ellos podemos apreciar la silueta de limonier, la cual me ayudó a imaginarme la especialidad de mi artefacto. Y para terminar, os dejo con este vídeo. El siguiente estudiante es Adrián González Rojas. ¿Se escucha? Sí, perfectamente. Mi proyecto surge a partir de esta maleta de cabina personalizada en relación con el mundo del circo. La primera estructura nos sirvió para experimentar métodos de construir muy útiles posteriormente. Lo que ven dentro de esta maleta acaba convirtiéndose en una estructura de 3,10 metros de altura creada por 10 módulos compuestos por 3 planos cada uno. El vídeo que están viendo muestra su montaje. Con el segundo ejercicio, el proyecto final, retomé de lleno la temática del circo y traté de crear un artefacto capaz de transportar a un niño de unos 2 años a un colorido mundo mágico y cambiante. Circa es el mundo del circo en una maleta. Diseñé el artefacto para un pequeño mimo atrevido, inquieto e imaginativo. Este modulor sirvió para comprender las medidas que emplearíamos. A fin de cuentas, los niños corren, chillan, lloran, gritan, ríen y debíamos adaptarnos a ellos. Este es mi artefacto, que recuerda a una carpa de circo. En realidad, es un artefacto multidisciplinar con usos diversos. Tiene, por ejemplo, este túnel que añade una entrada mágica, colorida y misteriosa. Aunque también podemos olvidarnos de las carpas. Podemos hacer un lugar para contar historias, disfrazarse o llevar a quienes nos rodean a mundos lejanos. Podemos hacer un teatro de marionetas o un fondo de escena. El artefacto surge al dividir en dos la maleta y con todo su contenido, con las doce paredes, el soporte central, unas patas especiales para sujetarla, la pista de circo y la carpa, con todo ello podemos crear numerosas configuraciones diferentes dibujadas en esta planta, donde, además, parece que la maleta se abre y deja salir de su interior todo el artefacto. Incluida, esta gran pista de circo, que ayuda a crear una maravillosa atmósfera circense. Como ven, el modelo de dolor ayuda a comprender las medidas y nos aporta una escala determinada. En definitiva, circa es un artefacto que cabe dentro de una maleta. Circa se despliega para llevar el mundo del circo allá donde vaya su dueño. Y ya para acabar, en este vídeo pueden ver cómo funciona. Muchas gracias. Enhorabuena, Adrián. La siguiente estudiante es Lucía Bustard Cecilia Luque. ¿Estás ahí? Sí. Ya. Hola, soy Lucía Cecilia y comencé Proyectos 1 realizando propuestas para un logo sobre una maleta de cabina negra, que finalmente se concretó en esta. Esta maleta me acompañará a mis próximos dos proyectos. Mi primer proyecto es una torre realizada con materiales reutilizables, ligeros y que entran dentro de mi maneta. Comencé realizando módulos triangulares con rayos de papel higiénico y palos de brochetas. En el primero introducí tres pesos para cimentar mi torre. Estos módulos los uní con dobles folios enrollados de forma cílindrica y los afijé con gomas elásticas, llegando a la altura de 3,10 metros. En mi segundo proyecto, creé un espacio de recreo para Jesús, un niño de tres años. Para ello, analicé y comparé sus medidas con las de un adulto de 1,80m. Tomé como unidad de medida este rectángulo y realicé un estudio de las proporciones de Jesús en algunas de sus posiciones habituales. En tercer lugar, investigué sobre esta etapa evolutiva para crear 20 acciones divertidas que entretuviesen, interesasen y favoreciesen el desarrollo de Jesús. Finalmente, esta es mi propuesta de espacio de juego. Se trata de una estructura compuesta por cuatro caras, formadas por distintos materiales que permiten disfrutar de experiencias sensoriales y motrices. Estos materiales son gomas elásticas, panderos, sonajeros y tubos y pelotas. El espacio mide en 90 centímetros de ancho y 100 de alto, lo que me permite al niño jugar en dos caras a la vez. A la hora del montaje, se ensamblan los bastidores y se despliegan y enganchan sobre la estructura cada una de las caras. Los bastidores horizontales se unen entre ellos al igual que los verticales, de la forma 1, y los horizontales con los verticales, de la forma 2. La primera cara está formada por gomas de colores atractivos, anchuras, grosores, longitudes y tensiones diferentes, que se unen a los bastidores por medio de armellas. Al percutirlas, producen sonidos más graves o más agudos. La segunda cara está formada por cinco tipos de panderos, unidos entre ellos de la forma 3, que se guardan uno dentro del otro. Se despliegan y se unen directamente a las armellas abiertas de los bastidores. El niño podrá golpearlos con la mano u otros objetos, creando diferentes ritmos y sonidos. En la cara 3, las cuerdas ya vienen unidas a los bastidores y ya escogaremos sonajeros de distintos materiales, tamaños y texturas a través de armellas de encuadernación. La cara 4 está compuesta por cuatro planchas plegables de cartón, de 50 x 42 cm, unidas entre sí por pequeñas bisagras de 180 grados de apertura. Los tubos se encajan a los orificios del cartón por donde Jesús introducirá la pelota, sorprendiéndose al ver por donde puede salir. Toda esta superficie se engancha a los bastidores de la forma 1. Aquí finaliza mi presentación. Muchas gracias. Enhorabuena Lucía. Vamos con el trabajo de Anouk Chocarro. ¿Estás ahí Anouk? Sí, ¿se me oye? Ahora sí, perfecto. Vale, pues ya. Hola, soy Anouk Chocarroescas y voy a presentar mis dos proyectos desarrollados para Proyectos 1. Todo empezó con una maleta, cuatro ruedas y muy poco espacio en el que teníamos que ser capaces de guardar nuestro proyecto. Por eso, mi principal objetivo fue encontrar estructuras que fueran ligeras, pero que a la vez ocupasen muy poco espacio. Estas dos características juntas crean inestabilidad. Pero según fui resolviendo los problemas con los que me iba encontrando, di con soluciones que quizá no hubiese planteado. Para desarrollar el proyecto de la torre, decidí crear un módulo que representara de la forma más clásica posible un paraguas. Uní cada módulo entre sí utilizando imanes, velcos y unas gomas que gracias a las tensiones que generan me permiten estabilizar la torre. Aunque el truco está en la base, donde puse mucho peso y un entramado de gomas, llegando a la conclusión de que con una buena base todo es posible. El siguiente proyecto se trata de un espacio en el que un niño pudiese desplegar su imaginación y dando rienda suelta a la mía, desarrollé 20 propuestas diferentes de las que escogí la que más curiosidad me producía. Y así fue como empecé a desarrollar a cielo desplegado. Tenía que ajustarme a las medidas de un niño de dos años e investigando me di cuenta de que si empezabas desde arriba a establecer cotas separadas entre sí un módulo que mide aproximadamente lo mismo que la palma de un niño de esta altura, las medidas que obtenía se correspondían con partes importantes del cuerpo a tener en cuenta a la hora de desarrollar el proyecto, por lo que me pareció interesante expresar las alturas y las anchuras también en palmos. Mi mayor inspiración fue un abanico y me gustó el hacer una reinterpretación plegando papeles. Uní los abanicos laterales a la maleta utilizando bisagras e introduje una cubierta que no solo sirve para cerrar el espacio, sino que también hace que la estructura sea muchísimo más sólida. Aquí el truco lo encontramos en una serie de hilos que, puestos en la posición y con la tensión correcta, permiten que el espacio se mantenga desplegado y estable. Es un espacio muy versátil que permite al niño explotar su imaginación. Los dos abanicos laterales por la parte de adelante junto con la cubierta por la que entra un poco de luz crea un espacio tenue donde un niño puede ver sus dibujos favoritos o dormir. Y por la parte de atrás encontramos una cubierta que protege del sol al niño mientras pinta o juega. Las soluciones que fui dando a los obstáculos que me fui encontrando han sido el alma de estos proyectos. Unas estructuras al principio inestables pasaron a ser sólidas y estables, capaces de ser montadas y desmontadas con facilidad. Muchas gracias. Enhorabuena, Anu. Vamos con Clara Morales Roldán. ¿Estás ahí, Clara? Sí, hola. Te oímos perfectamente, cuando quieras. Sí, dale. Buenos días, soy Clara Morales de Proyectos 1 y mi ejercicio se llama Folding Shadows. Después de una primera aproximación que era el diseño de los logos y con pintar la maleta, desarrollamos el primer ejercicio, el de la torre, que en mi caso fue fundamental. Yo me decidí por una estructura plegable de madera, desarrollé cómo se podían unir esos palitos de madera y además cómo podían articularse dos tijeras, que eran mediante encuadernadores y gomas elásticas. Uno de los principales problemas que tenía esta estructura es que tendía a plegarse. Solucioné esto añadiendo otro elemento de madera, los extremos de las tijeras, que fijaban esos nodos y evitaba que se plegara. La característica más importante de la estructura era su flexibilidad. En la torre esto suponía un problema y me obligó a triangular y reforzar la unión entre los módulos, pero fue precisamente la característica en la que basé mi segundo ejercicio. La torre me sirvió para desarrollar muchas soluciones constructivas y descubrir muchas características de la estructura que me serían muy útiles después en el segundo ejercicio, en el del espacio. En el ejercicio del módulo, además de las medidas con números, intenté encontrar un módulo que me sirviera para el cuerpo en posición frontal y para las distintas posturas que podía adquirir un niño jugando. En las estaciones intenté incorporar esta estructura de la torre, pero exploré otras vías de creación de espacio que fueran lúdicas para un niño, como modificaciones del suelo, espacios bañados por la luz o espacios que el niño pudiera personalizar y cambiar a su gusto. Al final decidí que la experimentación con la torre había sido tan productiva que decidí usar esta estructura en el segundo ejercicio. Mi espacio se basaba en nueve estructuras de tijera cubiertas con unas telas, con unos patrones. Estas telas proyectaban sombras en el suelo y el niño podía dibujarlas, calcarlas y luego todo esto que había creado colgarlo por dentro de la estructura. La parte en la que las estructuras estaban unidas se organizaba alrededor de una circunferencia y la parte en la que estaban separadas alrededor de una elipse. Esto no era aleatorio porque le aportaba a la estructura mucha más estabilidad al estar un poco torsionadas. Además, introducía una variable que era que distintas tijeras tenían distintas alturas. Por una razón parecida a la que necesité introducir ese alimento de madera que tensaba la estructura, necesité introducir una tela tensora que además se hacía de suelo. Creo que una de las principales ventajas de este espacio es que es muy versátil, además de que cada vez que el niño juega, interviene y puede cambiarlo, cambia también según el sol y las sombras que proyectan. Y además estas telas podrían tener otros patrones. Y eso es todo. Muchas gracias. Enhorabuena, Clara. Gracias. Beatriz Pereira, ¿estás conectada y con audio? Vale, perfecto. Vale, ya. Buenos días. El género es una construcción social y cultural que define las diferentes características emocionales e intelectuales y los comportamientos que cada sociedad asigna como propios y naturales de hombres o de mujeres. Al ser un contrato social creado por nosotros, también somos quienes podemos deshacerlo. A la hora de crear un módulo que iba a ser él o la protagonista de todo el proyecto, no quería asignarlo un género. Así nació Alex, un módulo a género con el que no caer en sitios comunes como los guerreros o las princesas. La caracterización de Alex es unisex y sus aficiones son universales. Siguiendo con la idea de lo no binario, de lo que es libre y adaptable para todos, de lo que no tiene ataduras y puede convertirse en todo lo que queramos, de un sistema que permite cambiar continuamente al gusto de Alex, encontrar material. Un cartón dispuesto en panel de abeja que tiene la capacidad de plegarse y desplegarse. Es la flexibilidad y la posibilidad de jugar con muchas formas y longitudes diferentes lo que me parecía tan interesante. Para que cupiera la maleta, tomé como referencia la silla Flexible Love, que mediante este sistema ocupa 35 centímetros y desplegada llega a los 7,2 metros. Cada cara de la maleta alberga 5 módulos distintos, cuya longitud máxima es de 2 metros. Aunque el sistema es libre, desarrollé tres usos como pautas para Alex. El de recreo, en el que el espacio no se crea en un interior sino alrededor del mismo. El de descanso, que se basa en una envolvente que da privacidad donde realizar actividades más tranquilas. Y el espacio in between. Es la fusión de las actividades privadas y públicas lo que me parecía tan interesante. La propia cubierta del espacio interior crea una superficie curva donde Alex puede jugar, invitar a amigos o tumbarse a ojear cuentos. En cambio, el espacio interior es de recogimiento. Cuenta con un suelo suave y un fino colchón donde puede dormir o descansar sin que nadie le moleste. La materialidad del cartón hace que entre una luz muy leve que hace del lugar un espacio agradable. Y a la vez, es un espacio privado donde no le pueden ver. Pero al igual que Alex, el proyecto puede llegar a ser lo que quiera ser, ya que con este sistema puede crear infinitas posibilidades diferentes. Así, la maleta puede acompañarle en su viaje y construir su artilugio preferido en cualquier parada del mismo. Partiendo de la flexibilidad del género, llegué a la flexibilidad del proyecto. Muchas gracias. Enhorabuena, Beatriz. Vale, pues antes de pasar con Carmen, después de ella habrá una pausa de comentario del tribunal de Concha Lapayese. O sea que María García no va exactamente después de Carmen. Carmen, ¿estás por ahí? Sí, hola. Vale, pues cuando quieras. Bien, soy Carmen Urbón de Proyectos 1 y os vengo a presentar Hogar Nómada. Hogar Nómada es el espacio portátil de niños sin techo. Este proyecto va destinado a cualquier niño que desafortunadamente un día pierde su hogar y tiene que llevar en una maleta todo lo necesario para que se pueda desarrollar durante la infancia. Para ello os presento a Juan, mismo adolor, que lleva en su maleta un sistema formado a base de planos y soportes que constituye su nuevo hogar. Durante todo mi curso he trabajado el plano como elemento generador de espacios tridimensionales. No solo en este segundo ejercicio, sino también en el primer ejercicio de la torre, empleé planos de diferentes colores y sistematizados que conforman mi torre, una primera experimentación vertical. En este segundo ejercicio empleo los planos formados por teras personalizadas y con diferentes texturas. Mi proyecto Hogar Nómada tiene tres usos. El primero de ellos es el descanso. En la función descanso se presenta el sistema de una manera cerrada, compacta, íntima, en la que Juan puede dormir y conciliar el sueño. Dentro del cubículo que conforma su dormitorio, los paneles de tela despliegan una sábana o una serie de bolsillos para que se cree un espacio más de dormitorio. El segundo de estos usos es un uso más de aprendizaje. Las telas que son personalizables pueden tener diferentes texturas y materiales y además se rigidizan en la parte inferior. Esto permite que se pueda dibujar sobre ellas, ya que son lavables, o proyectar sombras. Mi tercer uso, el tercer uso que le da el sistema, es el uso del juego. El sistema se presenta de una forma más versátil, móvil, abierta, en la que los paneles se mueven y además cobra mucha importancia los paneles personalizados. Y Juan puede invitar a sus amigos. Algunos de estos paneles personalizados son el túnel extensible, el teatrillo o la puerta elevadita. Además de algunos paneles que se levantan y forman cubiertas. Además de esto, es muy interesante ver lo que ocurre cuando Juan se junta con otros niños de la calle como él. Y se llega a una combinación de estos sistemas en los que se crea una pequeña ciudad, laberíntica, en la que Juan no tiene únicamente su hogar, sino más hogares como el suyo, que crear una pequeña ciudad a su medida. Gracias. Enhorabuena, Carmen. Y doy ahora la palabra a Concha Lapayese para que comente este grupo de trabajos. Concha, ¿quieres que te diga cuánto te queda? ¿Te quieres cronometrar tú? Me señalas y me dices hola y yo te veo. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar, aunque seamos virtualmente. Urbón, todos, os veo por aquí. O sea que muchísimas gracias. Y Rodrigo, por ser tan buen DJ y que todo esto funcione bien. Entonces yo quería comentaros, disculpadme que no tengo una cámara. Si me vierais, veríais que tengo una pequeña maleta, pensando un poco, Pereiro y todos que estabas, tengo una pequeña, María José, una pequeña maleta igual, negra, pensando on tour. Entonces yo quiero primero felicitaros a los profesores, porque creo que habéis establecido un programa bellísimo, que habéis sido capaces también de adaptarlo a la condición tan extraña de esta primavera. Entonces dices, por un lado ha sido bellísimo porque era, acordaros, hemos hecho una maleta, la disposición de a trabajar, la idea de que íbamos a viajar. Por otro lado teníamos esa condición de que nos ha traído la primavera un confinamiento. Y habéis reinventado esto porque a mí esas maquetas chiquititas, como de Alice en el País de las Maravillas, que eran de 10 centímetros, me ha parecido todo un alegato de construir un relato en la interioridad de vuestras casas. O sea, que enhorabuena a los profesores, de verdad, por ese dominio de una aventura que ha sido confinada. Y luego quería felicitaros a todos vosotros porque hemos disfrutado muchísimo. Además yo creo que todo esto que estáis aprendiendo este año, me parece que podréis seguir explorándolo a lo largo del tiempo que es la carrera. Quería hacer énfasis en general en dos situaciones. Me parece que es espléndido la maleta como un campo expandido. María José Pizarro sabe que nos gusta mucho, os acordáis de esa Rosalind Krauss y su campo expandido. Creo que es muy bonito el que la maleta de repente, lo decía antes Guillermo, como la maleta de Usampiano, un campo expandido. Y entonces ahí cabe, como por ejemplo, una persona como Antoni y como Adrián, que se inventan como Calder, inventáis un circo que nace de esa maleta, que es espléndido. No sé, ¿estáis por ahí, Antoni? No sé si te veo. Hola, ¿estás ahí? Hola. Hola, Antoni. Y Adrián también estáis por allí. Pues enhorabuena. Yo creo que es espléndido el relato que habéis hecho, más allá de la propia construcción. Igualmente me parece espléndido el relato, pero estructural, que no sé si está por aquí Clara y Anouk. ¿Estás, Clara? Sí, estoy aquí. Enhorabuena, porque habéis hecho algo como, fíjate, Toyoito tenía un amigo, que era Cecil Balbon, que era como el que le ayudó a hacer posible todas las estructuras tan infraleves. Vosotros habéis estado a la mano de Alberto, de Martínez Castillo, de Tony Gilaver, que les fascinan las estructuras. Seguir con esas intuiciones. El año que viene, aunque no os lo pidan, pero ya habéis aprendido. Luego, cotillaros la biografía del Balbon con el Toyoito, e inventaron situaciones infraleves de tensegritis de puntillas. O sea, un placer a las dos, en concreto, por ese trabajar en la estructura. Luego, por ejemplo, he disfrutado mucho con Lucía Sonora, la de los sonajeros, que no sé por dónde anda. ¿Estás ahí, Lucía? Sí, aquí. Ah, Lucía, tía, enhorabuena. Me ha parecido precioso, porque me acordaba de Calder, pero por otro lado el John Cage. Luego hay un tío que me encanta, que es el Robert Morris, que hace la caja de su propio hacer. Tienes que seguir explorando ese paisaje sonoro para Jesús. A mí me parece bellísimo. Y luego me lo he pasado muy bien con Beatriz. Beatriz Ález, ¿dónde está? No sé dónde la he perdido. ¿Veis por aquí? Hola, Bea. Me ha parecido muy interesante esa especie de ruptura, sabes, como también de los binarios, ¿no? Que justo el género, es decir, por qué no es blanco y negro, y justo esa libertad y ese estar entre medias te ha permitido también hacer un proyecto flexible. Es decir, cómo desde el relato antropológico, cultural, deviene también un análisis espacial. Me ha parecido bellísimo. Y luego incluso te diría que si quedas investigando, con tu ideas, el espacio público y privado, trabajaría con el espacio común, ¿sabes? Que ahora todo ese punto de género donde decimos que hay que trabajar preciado, te puede ayudar en nivel de sociología, seguir indagando, donde ya no sería otra vez el binarismo de público o privado, sino metes un híbrido, que es el espacio común. Y no abandones esta tensión social, ¿sabes? Y vital en la que te mueves. Enhorabuena. Y luego también me he disfrutado mucho con Carmen cuando hablaba con Juan, no sé dónde está Carmen. ¿La veo por ahí? Carmen, ¿estás? Sí, sí. Me he perdido. Ah, sí, Carmen, muy buenas. Cuando hablabas me ha parecido interesante, en este mundo tan complejo que estamos geopolíticamente, cuando Juan te servía de pretexto para pensar en los niños y toda la condición vital que estamos de campo de refugiado, y ahora más allá de campo de refugiado, de niños con necesidades extremas. En Ciertes Chinten lo vemos. O sea, que enhorabuena por intentar, por otro lado, crear un poco la idea de cómo varias situaciones crearían una comunidad. Entonces, te animaría que también siguieras trabajando desde la situación más precaria, incluso en contacto con alguna ONG con la que tengas posibilidades de trabajar, porque esa maleta, ese kit de supervivencia, me parece de una poesía y por un lado de un pragmatismo espléndido. O sea, que yo en general os felicitaría porque creo que todos habéis construido un relato que trasciende más allá de la espacialidad, sino es un relato que os identifica con vuestra propia responsabilidad en esta carrera que estamos haciendo y a nivel social. O sea, que enhorabuena. Muchas gracias, Concha. Gracias por comentar individualmente. Vale, pues volvemos a la dinámica anterior. Enrique, si quieres, ya puedes compartir pantalla. Y la primera de este tercer bloque es María García Pellicer. ¿Estás ahí, María? Sí, ¿se me oye? Sí, perfectamente. Vale. Eh, ya. Quería crear un logo que reflejara dos rasgos de mi identidad, la inicial de mi nombre y mi ciudad, Almería, que se caracteriza por el sol, el desierto y el fin. En el segundo proyecto, a partir de una cabaña de palos, diseñé un módulo de palillos unidos con gomas elásticas. Para dar mayor estabilidad, introduje rejillas transversales del mismo material. La torre se despliega desde la maleta, que sirve como base. Mi primo Javi tiene síndrome de Asperger. Es un pequeño genio. Lo que más me sorprende es que le gusta tener todo planeado. Es como si esas rutinas que repite y repite le dieran seguridad. Alternan un mismo día comportamientos extremos. A veces se olvida de todo lo que pasa alrededor, sumergiéndose en su mundo. Otras disfruta jugando con sus primos. Pero lo que más le gusta es pasar horas y horas leyendo. A donde vaya, Javi siempre lleva su mochila con todo lo que necesita. Pero creo que le va a gustar más esta maleta. Porque además de poder llevar sus cosas donde quiera, puede ayudarla a generar el ambiente que necesite en cada momento. De la maleta se despliega una serie de marcos y paneles que generan espacios. De esta forma, puede construir mediante rutinas sus tres momentos esenciales del día. Juego, descanso y escondite. En la zona de juego se consigue la máxima expansión, la apertura al exterior. En la zona de descanso, un ambiente cómodo para leer con todos sus libros ordenados. Y en la zona de escondite, máxima compacidad, para sumergirse en su mundo interior. Todo está modulado para que quepa competición en la maleta, pudiendo transportarlo sin problema. Los giros son sencillos para que Javi pueda aprenderlos. Y están pensados para ayudarla a seguir sus rutinas. Javi está encantado con el proyecto. Quiere que lo construya para poder usarlo. Creo que con la maleta, él se sentirá cómodo preparando su ambiente. Y además, a nosotros podrá ayudarnos a entender lo que necesita en cada momento. Me ha parecido muy interesante proyectar un espacio para ser habitado por alguien. Muchas gracias por su atención. Enhorabuena, María. Pasamos ahora a Elena Bernalte. ¿Estás por ahí, Elena? Estoy aquí. Fenomenal. ¿Se me escucha bien? Perfectamente. Vale. Pues, en primer lugar, desde la simpleza del cuadrado, traté de crear un logo que generase una distinción en la maleta negra de cabina que era genérica para todos los alumnos. Uno de mis objetivos era buscar la línea de perfección en el contraste entre blanco y negro. Y este es el resultado. A continuación, la creación de una torre. En mi caso, inspirada en torres blancas. No solo por su curvatura, sino que además se fundamenta en el uso de piezas de dos colores. Las piezas marrones actuarán como espacios servidos de unas piezas negras que serán del nudo de conexión de estas piezas marrones. La torre se fundamenta en el equilibrio y el movimiento. Está compuesta por siete pisos interconectados por un eje central. Además, cada uno de estos pisos a su vez están compuestos por tres piezas de diferente tamaño que van rotando sucesivamente generando este movimiento. Esta imagen es una manipulación de un cuadro de Joseph Albers que se adapta cromáticamente al tercer ejercicio, enfatizando ya la pintura y el color. Estudiamos el módulo de Le Corbusier y un mini módulo que se adaptará a la estructura y de éste sus posibles funciones, de las cuales son concretamente dos las que me servirán para desarrollar el proyecto. El taller de pintura de hexágono comenzó con tres módulos hexagonales que explotan las posibilidades de composición modular y se extienden a horizontal, enfatizando también la pintura, o sea, la luz y la sombra. La maleta contendrá las piezas que mediante un sistema de ensamblaje permitirá crear estos tres módulos que posteriormente se cerrará con unos bastidores de hilos que generarán un movimiento y además permitirán las posiciones que uno desee. El taller de pintura de hexágono es solo la estructura de la cual se descoloraron los lienzos donde el niño podrá pintar. Estos módulos hexagonales además permiten la mejor forma de acoplarse debido a la característica general del número 3. Además es característica la ligereza que tiene esta estructura encontrada en estas diagonales y en un mínimo soporte que eleva el módulo central generando más movimiento. Una de las características de este proyecto es su fácil montaje y desmontaje. Así se permite que la estructura se recoja en un espacio mínimo que permita mover este taller móvil a diversos lugares. De esta forma el niño podrá seguir soñando e imaginando para siempre. Muchas gracias. Enhorabuena Elena. Vamos ahora con María del Castillo. ¿Estás ahí María? Sí. Bueno, hola, mi nombre es María del Castillo y vengo a presentarles los ejercicios... Uy, me sale la pantalla morada. Espera, es que todavía no ha puesto el vídeo Enrique. Ah, espera. Dale un segundo. Enrique, ahora mismo estamos viendo tu fondo de pantalla, ¿vale? No olvides. Ya, cuando quieras. Vale, bueno, pues ya. Buenos días, mi nombre es María del Castillo y vengo a presentarles los ejercicios desarrollados durante el curso 19-20 en Proyectos 1. Bueno, como bien ya sabrán, partimos de una maleta negra de cabina personalizada. El logo está compuesto por un cubo que a su vez es conformado por tres eses que hacen referencia al nombre del segundo ejercicio, Safe Space. En lo que respecta al primero, se trata de una estructura modular compuesta por un total de 23 piezas ensambladas. Sus dimensiones varían para aportar estabilidad y permitir una libre exploración de la verticalidad mediante la combinación de elementos verticales y horizontales como podemos observar en el centro de la estructura. Además, la ligereza del material permite un fácil transporte y un montaje rápido y sencillo. Safe Space es un espacio transportable diseñado para Lucas, un niño de 5 años con síndrome de Asperger. Tanto las luces como los ruidos fuertes pueden ser el desencadenante de que Lucas sufra una crisis y es por ello que, entre todas las funciones exploradas, las elegidas fueron las más relacionadas con el concepto espacio-refugio. Se hizo un estudio de distintas estructuras conformadas por materiales que no lastimarán a Lucas cuando este tratara de autolesionarse durante una crisis y finalmente se desarrolló un espacio compuesto por una estructura alámbrica manipulable que se adaptará al entorno y permitiese a Lucas crear la disposición con la que se sintiese más cómodo y seguro. Se monta al introducir los alambres por las costuras de las distintas y coloridas telas conformando de esta manera espacios plegables y desplegables al gusto. Aquí podemos observar un detalle de las costuras por las que se introducen los alambres que al estar ocultos hacen a la estructura mucho más segura. Al ser manipulable, el espacio cuenta con una infinidad de disposiciones ya sea el nivel de despliegue de los brazos o los grados que conforman entre ellos. También existe la posibilidad de bloquear entradas y salidas debido a la importancia de crear un espacio en el que Lucas pueda evadirse de la sobrecarga de estímulos que le rodean ya sean aglomeraciones, ruidos fuertes, etc. El proyecto cuenta con una intencionalidad muy clara y es que todos sus detalles desde el poder que tiene Lucas sobre la estructura hasta la cantidad de luz que tamizan las telas hacen que todas ellas contribuyen a la creación de un espacio seguro. Muchas gracias por su atención. Enhorabuena, María. Gracias. Vale, ahora pasamos a Olivia Martín. ¿Estás ahí, Olivia? Sí. Sí, te oímos perfectamente. Bueno, pues buenos días. Me llamo Olivia Martín Merchant. El primer proyecto del año fue la creación del logo en el cual se quiso crear un símil de una rueda partiendo de la temática principal del curso, Contour, que está creado para una generación nómada y plasmado en un espacio objeto, estableciendo así nuevas dimensiones a través de un espacio limitado. Pasando al segundo proyecto, la estructura vertical está construida a través de 244 piezas de madera, siendo cada una de 15 centímetros de largo y cuentan con dos patrones de 0,3 y 0,25 centímetros de ancho para proporcionar una mayor sujeción a la estructura. Así, estas piezas intercalan entre sí para crear el nudo de conexión que se repetirá a lo largo de todo el esqueleto. La base consta de tres torres en una disposición triangular para conseguir la estabilidad contrarrestada con la verticalidad. Así, las torres escalonadas de 4, 8 y 16 módulos respectivamente configuran el volumen arquitectónico. Para el último ejercicio se partió de un módulo adaptado al personaje siendo la actriz y revitente que le encanta todo lo relacionado con las artes escénicas, baile, canto, teatro, etc. A partir de estas características se desarrolló una lluvia de ideas para contemplar las diferentes funciones que podía adquirir la maleta y se optaron por las siguientes mencionadas anteriormente. A continuación, se desplegaron los diferentes prototipos. Así, la pieza principal del espacio se crea a través de unas planchas de papel adquiriendo esa forma triangular que caracterizará a toda la malla estructural que uniéndose con otra tira de papel se obtiene una forma esagonal. Así, estas piezas en forma de pestañas se pliegan unas sobre otras para construir toda la armadura irregular que se suspenderá en el aire a través de unos tensores y en el que la maleta tiene una función de contrapeso y hace referencia a la forma de una marioneta. Debido a la flexibilidad de las piezas esta malla estructural puede adquirir diferentes formas en función de la disposición de los tensores. Además, al encontrarse en un aeropuerto la pequeña actriz puede actuar dentro de una nueva dimensión para desarrollar sus dotes artísticos. Muchas gracias. Enhorabuena, Olivia. Ahora pasamos a dos estudiantes también de la unidad Zarangur en gallegos pero de Proyectos 2 y vamos a darle luego la palabra de nuevo a Marta de Dios después de Ana. Por lo tanto, ahora es el turno de Álvaro Sañudo. ¿Estás ahí, Álvaro? Sí, soy yo. Perfecto, te oímos bien. Un momento que ponga el vídeo, Enrique. Enrique, vemos solo tu fondo de pantalla, ya no vemos el vídeo, ¿vale? Enrique, seguimos viendo tu fondo de pantalla. ¿Cuándo tú le digas? Sí, ya. Nuestro curso de Proyectos ha tenido como protagonista un elemento representativo del viaje, la maleta. Lo primero que hicimos fue personalizarla, hacerla nuestra. Para ello tuvimos que diseñar un logo que nos representara. En mi caso, fue el de las teclas de un pie. Nuestro siguiente objetivo fue elegir una torre, lo más alta posible, empleando como módulo una pieza prefabricada. En mi caso, fue ascendiendo por medio de la repetición, mediante palillos y bolas de poliespano. Podíamos utilizar el método constructivo que más nos combiniera. Con esto, traté de llevar el equilibrio de la estructura al límite. El siguiente paso en el curso fue hacer un modulor para un niño de unos dos años 66 centímetros de altura. Llevé a cabo una obstracción de la figura humana y reflejé la interacción entre la maleta y el niño de diferentes maneras. El siguiente paso fue encontrar tres posibles funciones que pudiera tener la maleta. La primera que se me ocurrió fue la de disfraz de pájaro, la segunda, la maleta como trineo y la tercera como batería. De entre esas tres funciones, profundicé y desarrollé la de disfraz de pájaro. Lo que quería pretender yo es cubrir la maleta con las plumas, puesto que el elemento que distingue a las aves es el plumaje. Entonces, lo que hice fue emplear una serie de varillas que formarían la estructura, el esqueleto del plumaje. Estas varillas, a su vez, estarían unidas a una pieza formada por diferentes cilindros unidos entre sí que rotaban de manera independiente. Lo importante de esta rotación es que esta se ve limitada por topes cada 11 grados de giro, de tal manera que cada varilla se podía exponer en el lugar adecuado. Empleé cuatro conjuntos de varilla con el fin de cubrir la maleta completamente de plumas. Además, guardé la estructura del plumaje en una caja que podía fijar a la maleta. Una vez desplegados los cuatro conjuntos de varillas, lo único que haría falta sería introducir los plumeros para que quedara completamente construido lo que es el conjunto totalmente desplegado. Es importante también mencionar el arnés que puso en el interior de la maleta que serviría al niño para no tener que estar sujetando la maleta constantemente y pudiera manejarla libremente. Además, hicimos una maqueta a escala 1-5. En un principio iba a ser a escala real, pero con el confinamiento se redujo. Como se puede observar, la maqueta la hice con distintos materiales como acetato, papel de cocina, papeles de colores plegados en forma de abanico y se vería de esta manera con las plumas totalmente desplegadas. Enhorabuena, Álvaro. Ahora es el turno de Ana de Andrés y luego daremos la palabra a Marta de Dios por la desconexión anterior. Ana, ¿estás ahí? Sí, sí que estoy. Perfecto, te oímos. Qué bien se te oye, fenomenal. ¿Empiezo? Vale. Antes de empezar cualquier viaje necesitamos algo cómodo en lo que guardar y transportar todo lo que necesitemos. Pues así comienza mi viaje por proyectos 2 con una maleta la cual necesitamos darle una identidad, un logotipo. Yo decidí respetar la trama de mi maleta y crear una rosa de los vientos como símbolo. ¡Ey, ey! Bueno, después espera, creo que estoy viendo el vídeo mal. Me ha saltado un montón. ¿Hola? Hola. Sí, no parece. Enrique, ¿has visto tú algo? Porque parece que va mal. Mal en toque. O sea, a mí, bueno, yo lo veo en los marcas, pero puede que se os pare un poco a vosotros. Lo vuelvo al principio. Gracias, muchas gracias. Volvemos a empezar, Ana, ¿vale? Lo siento, lo siento mucho. No, no. Antes. No puede que... Espera. Ok. Antes de empezar cualquier viaje necesitamos algo cómodo en lo que guardar y transportar todo lo que necesitemos. Así, comienza mi viaje por proyectos 2 con una maleta la cual necesitamos darle una identidad, un logotipo. yo decidí respetar la trama de mi maleta y crear una rosa de los vientos como símbolo de los viajes. Después, para llenar mi maleta creé una torre desmontable basándome en el principio de la transseguridad, crear un equilibrio a partir de la suma de tensiones y compresiones. Gracias a este sistema he conseguido crear una estructura vertical, ligera, fácil de transportar y montar utilizando siempre el mismo módulo pero variando su base y altura. De esta manera, con los materiales más sencillos, aprovechar al máximo su capacidad como si del espacio de una maleta se tratase. Mi viaje finaliza con un proyecto dedicado a todos los niños. ¿Nunca os habéis preguntado cómo funcionan nuestros latidos cuando estamos felices, tristes o enfadados? Pues así nace el camino de las emociones, un pasillo el cual, a partir del uso del color y la luz se pasan por los cinco sentimientos principales, tristeza, miedo, alegría, asco e ira. En representación de todos los niños creé Amanai, mi modulina género que debe de pasar por todo el recorrido para obtener así todos los colores. Partiendo de una superficie plana, haciéndole unos cortes y plegándolos he creado un volumen gracias a la técnica del pop-up. Estos acordeones crean distintos espacios dependiendo de su longitud de onda, amplitud de onda y color, creando así distintos ambientes desde los más acogedores y luminosos hasta oscuros e incómodos. Estos acordeones tienen distintos ritmos, algunos más lentos y otros más rápidos dependiendo de lo que se quiera transmitir. Según la amplitud de estos pliegues, la luz se tamiza por los huecos produciendo diferentes sombras. Si a esto le añadimos color, se crean unos entornos totalmente distintos. En resumen, los proyectos demuestran cómo con una claridad geométrica y estructural se pueden llevar materiales humildes a resultados realmente extraordinarios. Muchas gracias. Enhorabuena, Ana. Vale, pues vamos a dar la palabra para recuperar esa presentación que hubo problemas de conexión a Marta de Dios y hacemos con esto terminamos la unidad Aranguren-Gallegos. Daremos la palabra a Nicolás Maruri y empezaremos con la unidad de Jesús Sular. Marta de Dios, ¿estás por ahí? ¿Nos oyes? Sí, sí. Es que no sé si se me oye bien. Me he cambiado de red. Ahora mismo te oímos bien. Seguimos hacia adelante. ¿Me puedo quitar la cámara a ver si así por lo menos lo sé? Sí, por supuesto. Pues muchas gracias por dejarme otra vez. Dale lo que ella, Enrique. Vale, ya estoy. Gracias. El curso comienza con la customización de la maleta con un logo personal. En su interior se encuentran los elementos con que se construye la estructura vertical del primer ejercicio. Su diseño está basado en una configuración telescópica con tubos de diferentes diámetros que facilitan su almacenamiento. Está compuesta por tres pilares formados por ocho tramos de 46 centímetros dispuestos en forma de triángulo. Los pilares están sujetos por varillas de acero que tienen una doble función. Atraviesan los tubos en su parte superior sirviendo de apoyo al siguiente tramo y arriostan los pilares entre sí, estabilizando la estructura y permitiendo su crecimiento en altura. El proyecto final presenta una casa plegable para un niño en confinamiento, un espacio de juego a partir de una maleta y como alternativa al ocio en el exterior. Está inspirado en Kobe, un niño de tres años tranquilo y con las aficiones características de su edad. Se toma como base la relación de escala del niño con la maleta y las actividades que ésta le permite realizar según la posición. El proyecto reproduce las estancias típicas de una vivienda, cocina, cuarto de baño y dormitorio, con la maleta como soporte principal y mediante la combinación de ocho paneles rectangulares. Estos están fijos a los bordes de la maleta mediante bisagras y su posición vertical horizontal vería según el uso representado. Los paneles presentan diseños en ambas caras que definen cada una de las estancias. Mediante el color se representan elementos característicos como la vitrocerámica, el horno o el lavabo y algunos incluyen también elementos textiles y paneles adyacentes de menor tamaño que se despliegan generando espacios auxiliares como estanterías y compuertas. El tamaño de los paneles es de 50 x 36 cm optimizando el espacio interior de la maleta con un espesor de un centímetro que proporciona rigidez a la estructura. El conjunto se caracteriza por la sencillez de su montaje y por ser ligero y resistente adaptándose a las necesidades del usuario. Y por último este es un pequeño vídeo del montaje de la estructura. Vale, enhorabuena Marta. Pues ahora le doy la palabra a Nicolás Maruri el presidente del tribunal para que comente los trabajos que hemos visto. Hola, buenos días. Bueno, voy a hablar yo un poco al principio y después se van a incorporar Guillermo en Corcha y vamos a intentar hacer como un pequeño diálogo intermedio llamémosle. Yo creo que está muy claro que la arquitectura tiene que trabajar dentro de límites y que el establecer una maleta como un límite primero es una forma muy ingeniosa de ofreceros esa idea como primera aportación en vuestra formación en vuestra formación como arquitectos. Límites espaciales límites económicos límites morales hay muchos límites en la arquitectura y pensar que desde esos límites se puede generar se puede generar mucha imaginación mucha energía mucha pasión es yo creo que el principal aprendizaje que os podéis llevar de este ejercicio que habéis desarrollado la condición de espacio muy confinado donde aprendéis que las ideas no se pueden confinar que realmente hay una expansión en todos vuestros proyectos que yo creo que es de extraordinario interés eso como estructura general y después la aportación de las herramientas yo creo que esta es una segunda idea que es muy interesante dentro de esa de ese contorno limitado aparecen origamis flexiones pop-up matrioscas que nos hablan de la expansión de cómo de cómo podemos ser flexibles de cómo podemos adaptarnos que es otra forma muy interesante de ver la arquitectura y que os debe acompañar durante toda la carrera frente a las estructuras fijas y estables las estructuras que se abren que se cierran que se transportan creo que es una segunda idea que está presente en la mayor parte de los proyectos y que es y que construye construye todo un argumento en pequeñito ahora pero que lo desarrollaréis enormemente creo que que el dibujo es una herramienta y siempre lo ha sido y bueno se aprecian se aprecian niveles de dibujo pero también se aprecia que no es ya la única que aparece la maqueta como elemento muy importante el vídeo el modelado el collage que son vuestras herramientas de expresión y la capacidad de hacer una presentación que es lo que este ejercicio que acabáis de hacer que también es muy importante es un tercer elemento la expresión de la arquitectura la expresión vuestra expresión como arquitectos está mediada por vuestras herramientas y esas herramientas tenéis que desarrollarlos a toda velocidad y con toda energía esa capacidad de dibujar más dibujar mejor modelar más y ser capaces de expresarse ahí y de expresar con toda la potencia ese mundo de nuevas ideas que podéis aportar yo hablaría de estas tres ideas así como generales Guillermo y Concha si queréis añadiros a la conversación siento que los últimos María, Elena Olivia pues no sacamos un comentario personal he intentado ir metiéndoos bocadillos ahí en el chat pero bueno yo creo que en general es una pena que estemos limitados a conceder solamente un número de menciones creo que todos los proyectos tienen potencias y bueno el tema este de la mención es un poco anecdótico no le debéis dar mucha importancia la importancia es estar aquí aprender y esforzarse eso es lo que es realmente importante Sí Nico yo comparto todas tus apreciaciones yo quería añadir a la línea de lo que dices perdona que se ha asesorlapado algún micrófono en la línea de lo que dices quería añadir que además que estos proyectos estos proyectos que habéis hecho con todas las construcciones que habéis tenido y que hemos algunas las hemos sufrido conjuntamente pero digamos en vuestro caso por esas limitaciones del enunciado con el que habéis trabajado contiene digamos embriones de todo tipo como está diciendo Nico y podríamos añadir también esa reflexión digamos paralela casi que sobre qué sobre en qué consiste nuestra disciplina igual es nuestro papel al final habéis hecho propuestas que abarcan todo tipo de opciones tenemos desde instrumentos musicales y juguetes como habéis hecho como este caballito pequeñas casi escenografías portátiles a medio camino entre Issei Miyake y casi la reina de carnaval esta especie de niño convertido en pavo real que hacía Álvaro hemos visto objetos acciones cosas que tenían que ver más con acciones y tal y en algunos casos había hasta pequeños manifiestos nos ha gustado el caso de Atriz toda esa reflexión sobre digamos paralela sabiendo que en esas pequeñas cápsulas en las que habéis trabajado de vuestras casas de los enunciados con los que estabais funcionando cabía como está diciendo Nico ventanas que abrían en un mundo digamos amplísimos y esa reflexión sobre digamos que podéis hacer y que mantendréis durante la carrera y probablemente durante toda vuestra vuestra trayectoria profesional sobre qué consiste nuestro trabajo como arquitectos ¿no? diluyendo las fronteras de nuestra disciplina continuamente y reflexionando sobre hasta dónde llegamos ¿no? digamos en ese contacto casi tan íntimo y tan corpóreo con las personas digamos a cuestiones que tienen más que ver con una cierta espacialidad propia de la actividad edificatoria y tal bueno pues tenéis todo un abanico ¿no? y no seré yo desde luego el que va a restringir ese mundo y también en la línea de lo que decía Nico ¿no? en este ejercicio que habéis hecho ¿no? de trabajar con unas determinadas reglas del juego pues también me es interesante ¿no? el cómo habéis utilizado esas reglas para a veces un poco intentar escapar ¿no? a esas restricciones y crear vuestras propias líneas de argumento en algunos casos habéis sido también como muy astutos y habilidosos ¿no? como habéis por ejemplo me gustan especialmente los proyectos que habéis mantenido la maleta no solo como una restricción sino como un elemento que se ha incorporado a vuestro propio sistema en el juego ¿no? como el caso por ejemplo de Ana ¿no? este último que hemos visto ¿no? al final la maleta no es un simple contenedor ¿no? que define lo que puede caber y lo que podéis utilizar sino que además se incorpora a la escenografía y tal ¿no? yo creo que en esos parámetros en los que os habéis movido a muchos de vosotros que son como más abstractos y más flexibles creo que a mí me han interesado más quizá yo me identifico con esa lectura que hacía Walter Benjamin ¿no? de los juguetes en las que también como padre como os decía antes de niños pequeños en los que digamos me gusta más cuanto menos literal ¿no? es la representación al final digamos hoy en día este tema de la representación en el juego simbólico está absolutamente mercantilizado ¿no? como los juguetes de Lego que cada vez tienen piezas más pequeñas que se parecen más y que necesitas como comprártelas a medida ¿no? cuando vuestros proyectos han perdido esa referencia inmediata esa literalidad con respecto a lo a este juego simbólico han ganado muchísimo ¿no? en posibilidades en capacidad de abstracción en sugerencia ¿no? y eso es capaz es como de enrolar y seducir mucho más ¿no? yo creo que también es algo que por lo que os felicito Bueno pues yo al hilo solo que pasa que totalmente de acuerdo con lo que lo decís de esos campos expandidos de los límites a mí me gustaría preguntarle a María José o a Ricardo ¿qué tal veis esta situación ahora todos expuestos después de esta primavera tan extraña? María José o Ricardo ¿te refieres a mí Concha? Sí, doña Pizarro jefa suprema y a don Montoro me refiero que que ha sido un trimestre muy difícil y teníamos entre medias el confinamiento y que gracias a a Clara a Anuca a Enrique a Toni se ha podido como ir reinventando por otro lado sin perder también la autonomía del pensamiento entonces ¿qué os ha parecido en ese no posible viaje y cómo habéis reinventado con esa maleta casi como de Alicia diminuta pero seguir pensando ¿qué es vuestra experiencia como profes? Bueno, yo creo que es que los alumnos han dado todo la verdad es que ha sido muy bonito porque claro las ideas a pesar o sea estábamos viajando desde casa y sobre todo pues ellos se han sentido yo creo que también era el incentivarles algo que a pesar de la dureza de estar confinados la imaginación te deja volar a cualquier lugar y en eso no se limita o sea la arquitectura tenemos eso que nunca nos limitamos y siempre que nos ponen trabas pues buscamos un camino por donde salir airosos de otra manera entonces yo creo que lo que es fundamental es que han trabajado muchísimo y que han trabajado de una manera muy creativa y yo creo que eso es lo importante que al final lo que en un principio que íbamos a construir el modelo a escala 1-1 y que en teoría lo vimos como un problema de repente el trabajar con materiales encontrados en casa el disponer de maquetitas pequeñitas el pensar que ya no tenían el problema de construirlo a escala 1-1 sino que tenían otro problema que era encontrar materiales para construirlo desde casa y haciendo un modelo hasta el 1-5 pues la verdad es que yo creo que lo que es fundamental es siempre animar y guiarles a los alumnos y que ellos den todo lo mejor que es lo que han hecho Ricardo cuéntanos porque me parecía brillante el salto de de repente a 1-5 cuando de repente el mundo como eso que nos decía Javier Segui de la lugarización de repente aquello tenía el tamaño de la palma de la mano me ha parecido bellísimo Ricardo ¿tú qué lo crees? Montoro ¿cómo lo has vivido? Sí bueno lo primero de todo agradecer a todos los alumnos y Franca perdona buenos días tan titánico que han realizado y también a vosotros tres que las aportaciones son súper interesantes a mí me ha encantado lo que ha comentado Nico sobre los límites que la labor del arquitecto siempre trabajamos con límites seamos más o menos conscientes quizá en este confinamiento los límites han sido más presentes mucho más latentes pero nosotros siempre decíamos a los alumnos cuando se trabaja en entornos de escasez o cuando conoces el mundo realmente somos un afortunado con los medios que tenemos para actuar entonces el arquitecto siempre se mueve con limitaciones Nico ha hablado de límites y en ese sentido creo que ha sido apasionante ver cómo los alumnos cuando empezamos de manera hablamos del héroe y del chino etcétera y al final la discusión acabó siendo como que vieran su casa o su entorno en el que se estaban confinados como un lugar donde encontrar objetos para reactualizarlos y transformarlos en esa idea como de que no eres no es el mundo el que se proyecta en ti sino tú el que te proyectas en el mundo en ese sentido ha sido increíble ver cómo los alumnos poco a poco han dado ese primer viaje o han hecho esa primera travesía de empezar a ver el mundo como arquitecto o como germen de arquitecto ha sido apasionante lo que comentas Concha también la idea de trabajar a una escala mayor de la mano ha sido ha sido básico en todo el desarrollo que han realizado A mí me parece fíjate que habéis sabido como de una resiliencia como eso que decía el Kuljas de surfear en las condiciones espléndido porque de repente al jibarizar el tamaño de repente había como el vaso de ver cuál es el tamaño el tamaño de mi meñique me ha parecido un ejercicio María José Ricardo Franca todos de verdad enhorabuena por ese salto yo no sé Clara y todos los que habéis participado me gustaría que tuviéramos más tiempo para conversar pero me imagino Rodrigo que no estaremos en tiempos no ahora nos hemos pasado en esta ronda perdón María José gracias me quedo lo de estamos viajando desde casa y proyectar el mundo no se proyecta sino que te proyectas en el mundo muchas gracias profes fenomenal gracias a ti y a los demás miembros del tribunal muchas gracias a los comentarios del tribunal y los profesores y también agradecer fíjate te diré una cosa me dio un segundo Rodrigo pero ese los límites también es bonito la Kraus de María José y de Óscar porque son los campos expandidos que realmente es el alter ego de los límites ¿no? esa situación seguiremos hablando perdón Rodrigo ya me callo si me permitís Concha suficiente una puntualización aunque habéis hablado de los límites pero yo creo que habláis de límites físicos yo creo que la imaginación no tiene límites exacto menos mal Vicente que ya apareces los límites físicos cualquier arquitecto cualquier estudiante de arquitectura lo superan con la imaginación la imaginación no puede de límites aunque estés encerrada en una celda o en una cueva yo creo que ahí no podemos limitar la imaginación de los alumnos nada más muchísimas gracias Vicente por incorporarte te queremos un montón gracias por recordarnos esa situación alimitada vale os agradezco además una cosa mucho que es el uso del chat vale el tribunal de este turno está utilizando muchísimo el chat y también os animo a continuar esta conversación sobre la imaginación en el chat y a los estudiantes a unirse pero tenemos que continuar vale con con Marta hemos cerrado la unidad de Aranguren y Gallegos y ahora empezamos con 14 estudiantes de la unidad de Ulargui la primera de esas estudiantes es Carmen Alonso ¿estás por ahí Carmen? sí ¿se me escucha? se te escucha perfectamente vale tú le das la señal a Enrique y él le da play vale veo en el fondo de pantalla ahora vale mi reto ha sido imaginar ahí lo veo en negro ahí mi reto ha sido imaginar experimentar y proyectar en este primer ejercicio vemos una secuencia de espacios caracterizados por la superposición de capas que crean diferentes atmósferas y diferentes filtraciones de la luz todo ello apoyado sobre esta base laberíntica que crea y divide los caminos y espacios en los que los reflejos y las transparencias tienen lugar esto se transmite además en el segundo ejercicio donde vuelve a aparecer esta delicadeza y las transparencias vemos módulos independientes interconectados entre sí y experimentamos desde el collage para ir poco a poco aumentando el número de viviendas para finalmente proyectar la unión de dos espacios uno más masivo incluso excavado donde se encontrarían las estancias fundamentales de la vivienda como podrían ser la cocina el salón y los dormitorios a las que se le anexionan estos módulos independientes donde se encontrarían los baños las zonas de descanso así como zonas para socializar ahora imaginamos estas viviendas y las introducimos en un plano de situación donde siguiendo la geometría ortogonal distribuimos los espacios de recreación y las conexiones entre viviendas entramos en estado de alarma y con ello comienza el confinamiento lo que nos hace imaginar viviendas multifuncionales que nos permitan realizar numerosas actividades en el mismo espacio para ello creamos la megatorre COVID cubierta por la siguiente envolvente y apoyada en la estructura que compone y divide las diferentes viviendas diseñamos el mobiliario para estas este vuelve a ser multifuncional cuenta con espacios de almacenamiento y asientos que en todo momento se adaptan al número de personas y al entorno pero ¿qué ocurre ahí dentro? imaginamos tres diferentes escenarios para este mismo espacio representando las texturas y colores las funciones así como la iluminación nocturna todo ello regido por el sonido que nos envuelve y nos hace partícipes del lugar ahora imaginemos que el terreno son nuestras caras mediante la repetición la superposición y el cambio de escala de figuras geométricas creamos esta forma orgánica que en ocasiones se pega a nuestra piel y en otras sobresale creando una unidad de manera que hemos conseguido imaginar experimentar y proyectar muchas gracias enhorabuena Carmen ahora pasamos a Laro Bustamante ¿estás por ahí Laro? sí hola te oímos ¿vale? vale pues ya he realizado una variedad de proyectos en los cuales he intentado transmitir parte de mi personalidad en el primer ejercicio a la hora de llenar un volumen utilicé un cubo como una unidad simple en el cual introduje otros cubos en su interior en distintos tamaños y posiciones para complejizarlo y darle más interés a la hora de realizar la base utilicé una geometría muy diferenciada dando lugar a un espacio laberíntico en el cual también decidí habitar en el segundo ejercicio partiendo unas piezas triangulares macizas y pesadas que se sostenían sobre unas patadas cilíndricas al unirlo con el proyecto de mi compañera en unos colás dio lugar a un envolvente ligero y transparente que contrastaba con todo el anterior hecho este proyecto decidí desarrollarlo en horizontal en una serie de viviendas masivas en las cuales esta envolvente tenía una funcionalidad de entrada de luz a estas propias viviendas a la vez que servía como zonas de ocio más tarde en la realización de las pruebas empezamos con la primera en la cual mi grupo y yo realizamos una ciudadela juntamos todos los planos de mis compañeros en una megastructura rodeada por unos jardines inspirados por unas geometrías de Burle Marx en la realización de la megatorre por su parte nos centramos en los espacios interiores en los cuales servían como zonas de comunicación entre las distintas viviendas a la vez que dotábamos esta torre de una subestructura y una envolvente que le daba más interés a todo el proyecto en la realización del mobiliario en mi caso me basé en una mascarilla intenté que mediante el mínimo espacio posible este recreara diversas estancias mediante el despliegue de distintos elementos de unas partes principales con la realización del vídeo intentamos que mediante la utilización de diversos fondos estos fueran marcando los cambios en la trama y también las acciones que íbamos realizando ya que estas tenían suma importancia en el desarrollo de este vídeo mismo y por último la máscara me basé en una maña que había realizado mediante la unión de cuerdas la cual iba envuelta alrededor de mi cabeza haciendo que se sujetara por sí misma y la desaqué utilizando una de las propiedades del material en este caso el color rojo muchas gracias enhorabuena laro vale y la siguiente persona el siguiente estudiante es javier elicés ¿estás por ahí javier? si vale te oímos perfectamente cuando tú le digas enrique vale pues ya este año he aprendido a resolver los problemas que es uy perdón uy perdón me atascado perdón ¿puedo empezar? vale bueno pues ya este año he ido aprendiendo a resolver los problemas que se han ido presentando con los recursos que tenía disponibles una lección muy útil que he reflejado en mi trabajo el reto de mi primer ejercicio fue crear una estructura en equilibrio soldando alambres de distintos grosores con una geometría muy fluida esta propuesta inicial la multipliqué para convertirlo en un lugar de juego con espacios abiertos limitados por cerramientos metálicos le añadí más elementos para hacer crecer la arquitectura y aumentar la capacidad de interacción con los espacios que genera tanto los interiores como los espacios que genera como cubierta explicando también cómo podría expandirse si fuese necesario desarrollando esta idea de geometrías fluidas fabriqué una maqueta de escayola que representa una gran cueva con detalles en el exterior que buscan recordar a la textura de una roca el desafío de este proyecto fue conseguir que una maqueta tan masiva generara un único espacio abierto que unificara las cinco viviendas que compartimenté nichos que recuerdan a las cavidades que se forman en las rocas esta idea de nichos está llevada al extremo en la planta inferior y se integra también en la sección con formas similares a las que hemos visto en planta fusioné mi proyecto con el de una compañera y buscando romper con la imagen de la cueva lo giramos y deformamos hasta convertirlo en un conjunto de viviendas adosado a un acantilado frente al mar con viviendas exentas conectadas por puentes colgantes en planta este proyecto mantiene la estética de nichos del proyecto anterior en este plano en situación combinamos 120 viviendas de mis compañeros para crear una planta seccionada de un conjunto de estancias excavadas en el suelo el siguiente ejercicio fue también una combinación de viviendas pero esta vez en sección adaptadas a las condiciones del confinamiento creando una gran torre de protección durante la pandemia del coronavirus profundizando en estas torres proyectamos el interior de una de estas estancias con espacios a diferentes alturas para respetar el distanciamiento social utilizando un objeto cotidiano como inspiración diseñé una zona de relajación para un exterior con una cubierta metálica con varios accesos y un sofá interior adaptado al espacio por último fabricamos una máscara en la que apliqué los conocimientos del material adquiridos en el primer ejercicio tomando el perfil humano como referencia coloqué varias siluetas en distintos puntos de mi cabeza para que pudiera reconocerse un rostro desde cualquier punto de vista completé estos perfiles con una geometría de alambre que permitía sujetar la máscara en mi oreja y en mi nariz afrontar el primer curso de esta asignatura a distancia nos ha planteado el reto más grande de todos conseguir adaptarnos a este nuevo método y seguir aprendiendo muchas gracias Enhorabuena Javier Ahora vamos con Elena Fabra Elena ¿estás ahí? Sí, se me oye bien Perfectamente Vale Ya Mi objetivo principal en este curso ha sido combinar la ligereza y la geometrización y a trabajarlos en forma de ejercicios Así ha progresado el curso con dos partes la principal de dos ejercicios y una secundaria de cortas pruebas de experimentación En esta imagen podéis ver una de estas pruebas la máscara Me basé en las figuras distorsionadas del pintor Egon Schiel en las que predomina el misterio y la oscuridad Me creé esta máscara a partir de una media agujereada estructurada con alambre negro adquiriendo esta mente de tenebrismo que caracteriza su pintura Siguiendo la línea de lo caótico jugué con la geometría circular compleja de este muelle y lo convertí en unos asientos exteriores que proporcionan una sombra curiosa sobre la persona en el interior Sin embargo estas dos pruebas anteriores no hubieran tenido este resultado sin la creación de dos ejercicios principales en los que me centré en la geometría y la ligereza como he comentado al principio Con estas dos ideas en la cabeza comencé el primer proyecto con otra estructura de alambre con unas cajas que daban la sensación de volar pero seguía siendo un objeto escultórico yo quería alejarme yo quería alejarme de este concepto así que multipliqué las cajas con una mayor conexión en un movimiento en espiral En este segundo proyecto también es apreciable esta persecución de los dos conceptos que constituyen todo mi trabajo como en la anterior tuve algunos problemas a la hora de estabilizar el alambre decidí utilizar una estructura más resistente como el tensor como se ve en este plano el espacio habitable queda volando totalmente Al multiplicar el espacio habitable se crearon tres conjuntos conectados por unas pasarelas intermedias que constituirían el espacio de comunicación entre vecinos siendo también los accesos a las viviendas Junto a un compañero llevamos el proyecto al siguiente nivel realizamos dos colas en los que fusionábamos nuestros dos proyectos con este resultado Esta fusión la derivé en los siguientes planos Los espacios triangulares de mi proyecto serían los espacios habitables y los de mi compañero serían los espacios de interconexión entre todas las viviendas ya que se adaptaba adecuadamente a las casadelas previas Todo esto rodeado de un tensority que además de elevar el conjunto del suelo aporta dinamismo a su silueta Aquí se aprecian bien todos estos conceptos que quería tratar además de otros nuevos como el dinamismo capital tensority y la dualidad interior-exterior en la presencia de espacios comunes internos y espacios privados y externos dando comienzo a este aprendizaje de lo geométrico y lo ligero que podría aplicar a futuros proyectos Muchas gracias Enhorabuena Elena Vamos ahora con Alberto que le veo ahí ¿Te oímos bien? ¿Me oís? Vale Así que cuando tú digas Ella Durante todo el curso he querido dotar a mis proyectos una cierta sensación de fantasía que consigue captar al instante la tensión Es el caso de este primer ejercicio en el cual utilizo una geometría repetitiva como es el triángulo a la cual le añado el papel solado que con sus brillos y destellos consigue desmaterializar la propia estructura de la maqueta Esto se lleva al máximo al incorporar esa base etérea de alambre que está recubierta por esquirlas de espejos reflejando así la propia maqueta de arriba y dando una sensación de estar flotando en el espacio Tanto en la planta de la maqueta como en el alzado podemos ver cómo unos niños podrían escalar por esos filamentos y planos que teniendo en cuenta las luces y colores de la maqueta para ello sería como entrar a un mundo de fantasía En el segundo ejercicio utilizo la misma idea de geometría repetitiva aunque en este caso son círculos y le añado una cubierta hecha de red de cobre extraída directamente de cables para así lograr dar una unidad a todas las viviendas y cambiar por completo la percepción que tenemos de la maqueta Ante el reto de crear una cubierta exterior deseo sacar la estructura afuera para crear un gran espacio amplio y diáfano en el interior en el cual las viviendas se presentarían colgadas por hilos de cobre e interconectadas entre sí por puentes hechos con el propio cobre Utilizando la técnica del collage creo esta sección en la cual apreciamos el espacio intermedio entre la estructura de las viviendas y dentro de las cuales hago un guiño al propio concepto del proyecto ese concepto de colgar al crear esos forjados colgantes y en la planta vemos como los muros toman diferentes formas orgánicas para acoger los baños y crear espacios de almacenaje la evolución de esto sería una organización en torre al incorporar cinco viviendas nuevas y aparecen diversos forjados exteriores que cambian por completo la dimensión de la maqueta al crear nuevas relaciones entre el interior y el exterior y en la planta aparecen diversas cápsulas en las viviendas que acogen los baños después cambiamos de escala y crea una pieza de mobiliario de vivienda como es este armario modular que al desplegarse genera diferentes espacios en su interior muchas gracias enhorabuena Alberto ahora antes de seguir con los estudiantes de la unidad de Ulargi le doy la palabra a Guillermo sevillano para que haga un comentario de los trabajos que hemos visto gracias Rodrigo a todos y todas enhorabuena otra vez porque el trabajo de esta unidad también es fantástico que intensidad que digamos que abanico de escalas de ejercicios de técnicas trabajando trabajáis en individual en equipo hacéis con las máscaras mobiliario torres macro torres vídeos en fin todo lo posible habéis concentrado no ya un curso o una carrera académica o sea una carrera casi una trayectoria profesional en un curso de una manera super intensa y eso yo creo que es para daros la enhorabuena a todas y todas con la dificultad además añadida en esto de concentrar toda una trayectoria de intentar incluso mantener la coherencia durante todos estos ejercicios que habéis hecho con lo fácil que podía ser desparramarse con esta promiscuidad que tenemos intelectual para probar muchas cosas yo creo que todo eso al final es una es algo que es también muy loable y yo creo que en muchos casos lo habéis mantenido como decía me encantan todas estas exploraciones que habéis hecho todo este ejercicio para todos esos ejercicios tan diversos para dominar estos repertorios tan complejos y tan exuberantes con los que habéis trabajado porque parece como que los repertorios más clásicos aunque os resultan escasos y tenéis que provocar estos productos tan opulentos que son a mí me resultan fascinantes cada uno me daría para digamos convertirlo en algo para desarrollar y desplegar también como hablábamos antes como ventanas que abrían mundos nuevos casi en cada en cada rincón que había un proyecto fantástico en vuestros en vuestros dibujos y en vuestros en vuestras maquetas yo creo que haya habido algo estupendo y digno de mención quizás lo que tendréis que añadir a todo esto es esa actitud para completar este ejercicio como casi como de toda una trayectoria activar este ejercicio de reflexión y quizás lo que habéis hecho durante este curso tan intenso requiera que lo digierais durante el verano el próximo año etcétera porque digamos esta esta cuestión digamos de reflexionar y empezar a estudiar la pertinencia la coherencia del trabajo que uno produce y volvemos un poco en contraste con el curso digamos en continuidad con lo que habíamos visto con la unidad anterior hablar de este tema de las restricciones es algo que en vuestro caso uno también teníamos que buscar cuando trabajamos con esta aparente libertad tan exuberante uno acaba queriendo identificar cuáles han sido las reglas del juego cuál es la metodología con la que habéis trabajado para producir eso cuáles han sido los ingredientes que os hacían tomar unas decisiones y no otras más allá digamos del efecto del impacto visual y formal que tenían esa reflexión estoy seguro que la vais a mantener porque todo lo que habéis estado cosechando ensayando y practicando durante este curso os va a ayudar muchísimo en lo que queda de carrera y probablemente pues tenéis ahí hallazgos con los que seguir trabajando una buena parte de vuestra vida profesional y académica así que enhorabuena a todos y todas y continuamos muchas gracias Guillermo vale pues continuamos con Ana González que ha entrado ahora en la sala de espera estás ahí no Ana vale esperamos a que Enrique comparta pantalla y cuando veas que lo tiene preparado le das la salida vale comenzaré con unas pruebas que sin estar cronológicamente no sale nada vale espera a ver que tarda en cargar comenzaré con unas pruebas que sin estar cronológicamente ordenadas con el curso me ayudarán a transmitiros cuáles han sido mis ideas principales durante mis ejercicios en mayor escala la idea de objetar como es la reinterpretación de unas hojas en unas tumonas que se pliegan la idea de lo orgánico como es la propuesta de la envolventa de la megatorre así como la repetición de las distintas viviendas las últimas ideas las observamos en la máscara con el uso de materiales reciclados el plástico quemado y el hilado esta vez mediante el crezado en el primer ejercicio fue estudiando las distintas posibilidades que me podía ofrecer un pentágono regular y mediante la repetición conseguí lograr unos 150 pentágones en su totalidad con el collage exploré cuál sería la base más adecuada para mi proyecto y entendí que a partir de la geometría pentagonal podría crear un espacio urbano de este mismo modo lo hueco pasó a ser lo masivo del exterior nos introducimos en el interior donde creé un mundo paralelo entre estas dos tonas y donde continué jugando con la geometría pentagonal pero esta vez con el polietro cualquier niño podría escalar a la parte superior de mi estructura en el segundo ejercicio comencé con una serie de viviendas ligeras a partir de una geometría triangular me centré en el interior de cada una de las viviendas y con el collage aprendí cómo podrían funcionar esos espacios de comunicación las viviendas así fue como conseguí hilar mis cinco viviendas donde tendrían protagonismo lo vegetal las viviendas pasaron a estar cubiertas por una envolvente que dada su geometría irregular podría jugar con esos juegos de luces y sombras junté mis cinco viviendas con las otras cinco de una compañera y con referencias de Pompidou y de Archigram entendí que mis cinco viviendas se habían pasado a la parte inferior y conectarían con las superiores a través del sistema de tuberías algunas practicables y otras sin simple sujeción mientras que las superiores se conectarían mediante un sistema de escaleras para entender mejor los proyectos realicé una planta superior para estudiar las comunicaciones y otra de la planta inferior estos planos culminarán las ideas que he desarrollado en un primer momento lo vegetal lo orgánico el hilado el uso de los materiales así como la repetición muchas gracias enhorabuena Ana ahora pasamos al trabajo de Blanca Larrea ¿estás por ahí Blanca? aquí estoy perfecto te oímos bien así que cuando le digas a Enrique play ya esta torre donde nos gustaría haber pasado de la cuarentena es fruto de la multiplicación la agregación y el entendimiento de nuestros proyectos la repetición ha sido lo que nos ha permitido crear esta imagen una vez definida la base pude escoger esta habitación de la torre con una terraza muy amplia y necesaria durante el alisamiento en la entrada se colocaría esta cápsula se trata de una puerta profunda con rodillos y difusores pero antes de definir todos estos elementos a distintas escalas era imprescindible que me lanzara a experimentar a través del estudio la comprensión y la repetición de un elemento constructivo estas costillas conseguí un objeto con esa unidad y estableciendo una geometría pude hacerlo crecer pero para que este objeto se transformara en arquitectura introduje la escala humana así se definía el tamaño y cómo se iba a experimentar ese espacio el proyecto se transforma en un parque infantil donde los niños podrían jugar y correr añadí una base situándolo en un terreno concreto que seguía la misma geometría con todo esto en la cabeza empecé un proyecto de manera muy similar no sabía el fin pero sí cuál iba a ser el proceso una unidad se iba a repetir empecé trabajando con estos polígonos irregulares y luego había que multiplicarlos en este caso por cinco aunque antes era necesario definir dibujar y aprender bien una unidad y cómo iba a funcionar los muebles cocinas y baños decidí esconderlos tras los muros para así conseguir un espacio interior fluido sin objetos que interrumpieran la visión y abierto al exterior trabajé con un sistema de crecimiento no aleatorio explorando todas sus posibilidades en vertical en horizontal o si el proyecto iba a crecer siguiendo distintas reglas este es el resultado final una comunidad de vecinos en la que las piscinas y jardineras siguen la misma geometría que el resto del proyecto y los muros separan viviendas creando pantallas visuales que dan privacidad pero queríamos ampliarlo de nuevo entonces entra en juego el proyecto de otra persona una segunda unidad que ya se había multiplicado por separado pero cómo íbamos a combinarlas esta vez en vertical mis estructuras crecerían alrededor de esta escalera central y todo estaría cubierto por una piel que tamizaría la luz añadí esta misma envolvente ligera a mi maqueta la multiplicación de un elemento base ha sido lo que me ha ayudado a crear mis primeras arquitecturas situándola en el terreno en nuestros objetos y teniendo en cuenta la escala humana he trabajado descubriendo y experimentando obteniendo siempre resultados inesperados un camino de investigación que me ha abierto muchas posibilidades gracias enhorabuena Blanca y pasamos ahora al trabajo de Marina Lillo vale ¿se me escucha? sí se te escucha perfectamente cuando tú quieras vale vale ya trabajamos no desde ideas preconcebidas sino desde manipular materiales con sus propias necesidades formales y estructurales prueba y error ampliación y depuración pensar haciendo para la fabricación de la máscara me centro en la combinación de elementos lineales que se van uniendo y generando complejidad es el ejercicio a la escala más cercana la escala del rostro la forma se genera obedeciendo a las tensiones estructurales del alambre y la malla creando así un conjunto orgánico arácnico prosiguiendo un ejercicio a la escala del cuerpo vuelve la inspiración en las formas del mundo natural a partir de la abstracción de una caracola marina desarrollo un sofá cama cubierto espacio de lectura y reposo continuamos con la escala de la vivienda a través del collage digital genera un espacio cuyo aspecto cambia por la luz y distintos estados con respecto al agua a lo largo del día obedeciendo a una historia que se desarrolla en un bloque de pisos es importante destacar la exploración de la modularidad con la repetición sistemática de tetraedros y hexaedros irregulares al igual que con la máscara estudio la utilización de elementos lineales pero esta vez incidiendo en la línea recta y la geometría plana para la base trabajo con los contrastes al ser un parque infantil bajo una estructura para la escalada de líneas rectas y tensiones una superficie de formas curvas blanda y acolchada que protege los cuerpos creando así un conjunto unitario y autoportante en el último ejercicio y el de mayor escala y complejidad trabajo con planos de policarbonato inclinados alcanza un módulo sencillo y multiplicable con miles de posibles combinaciones variando inclinación y longitud para añadir riqueza y textura incluye una membrana exterior de hilos tensados y una piel de significación de los espacios semi-exteriores los planos narran cómo se genera complejidad con los elementos lineales las transparencias la permeabilidad de las fachadas y los pequeños módulos privados finalmente mediante la unión de tres proyectos y a través del boceto y el collage genera una macroestructura en ella los largos y rígidos planos inclinados cosen los ligeros módulos esféricos superiores con la pesada gruta inferior apareciendo de nuevo el contraste orgánico versus geométrico los ejercicios evidencian los resultados que se pueden alcanzar mediante la manipulación directa de materiales pues efectivamente pensar haciendo permite un proceso de mucha mayor riqueza y aprendizaje que trabajar desde ideas preconcebidas muchas gracias enhorabuena enhorabuena Marina ahora vamos a ver el trabajo de Arturo Padilla ¿estás por ahí Arturo? hola te oímos bien vale cuando tú digas durante todo el curso me paso en la idea de la escala de los objetos y en su crecimiento mediante diferentes estrategias de ampliación la primera maqueta no contaba con un espacio interior por lo que decidí crearlo entrelazando diferentes tiras creando así un objeto de forma orgánica continuó la evolución del proyecto ampliando el espacio interior en este caso la estrategia de crecimiento que elegí fue continuar el espacio de forma lineal creando un elemento continuo que se retuerce formando una serie de curvas y variaciones en el espacio el proyecto necesitaba una base por lo que elegí un módulo circular que varía de tamaño la forma en la que se expanden estos tubos fue determinada por la maqueta principal siguiendo la forma orgánica que ésta tiene las diferentes alturas de la base crean unas curvas sinuosas que entran en juego con la maqueta formando diferentes cavidades el resultado final es un conjunto orgánico cohesionado dando lugar a un único espacio otra estructura de crecimiento que exploré fue la apilación de diferentes elementos en este caso uní diferentes viviendas de forma vertical para el siguiente ejercicio me centré en una escala menor en este caso la creación de un mueble a partir de un objeto convencional decidí crear una mesa la cual cuenta con un único elemento vertical que sirve de almacenamiento y de soporte para la superficie horizontal la mesa está compuesta por diferentes paneles que se despliegan en diferentes direcciones ampliando el espacio de trabajo y creando así diferentes combinaciones que se adaptan al uso en el último proyecto me centré en crear unas viviendas modulares que tuvieran unas características especiales y unas reglas de crecimiento consiguiendo así una estructura de crecimiento autónoma el módulo inicial consistía en una asociación de elementos verticales que separan el interior del exterior dentro de esta envolvente ligera se sitúan unos módulos más compactos en los cuales hallamos todos los módulos el proyecto aumenta de tamaño con la juxtaposición de los diferentes módulos entre los módulos se crean unos espacios de interconexión los cuales son invadidos con la vegetación estos espacios también cuentan con elementos para sentarse y relacionarse con otras personas para finalizar creo una cubierta ligera la cubierta sigue también el concepto de modularidad y crecimiento en la que se basa el proyecto está formada por unos triángulos recubiertos por un hilo que aportan el aspecto liviano y completan el proyecto muchas gracias enhorabuena Arturo ahora vamos con el trabajo de Emilio Prado y tendremos una parada de cuatro minutos para que Concha comente los trabajos de este mundo bloque de la unidad modular ¿estás por ahí Emilio? si aquí estoy te oímos perfectamente así que cuando tú le digas a Enrique vamos a ver pues ya mi trayectoria a lo largo del curso se puede ver reflejada en el uso de geometrías complejas y rígidas donde todo está controlado se experimenta pero se aprende y evoluciona al mismo tiempo nada está hecho al azar es por eso que quería comenzar con el trabajo que yo considero que es más diferente que es la Torre Coví un trabajo que hicimos en grupo donde mi unidad a través de unas patas telescópicas sirve de apoyo para la estructura principal y se puede ubicar en distintos puntos de la misma de ahí pasamos al mueble donde usando como base un objeto cotidiano se crea una pieza que aparenta ser simple pero que en su interior alberga un espacio de trabajo completamente desplegable que admite múltiples configuraciones y usos gracias al conjunto de piezas abatibles que lo conforman buscar crear un espacio de juego a partir de una geometría de curvas de nivel era el reto y es donde pensé ¿qué ocurriría si en vez de únicamente elevar las curvas hacia arriba hiciese una red compleja de arambre donde las curvas se ensanchasen y estrechasen a medida que la pieza crecía jugando con la forma y la distancia entre las mismas agregando después una base compuesta por triángulos y rectas que juega tanto en planta como en alzado y que rompe con la geometría previa de esta forma la estructura se posa sobre la base dando una sensación casi como si estuviera flotando y se dibuja de la siguiente forma a simple vista un trabajo bastante diferente pero en realidad esta máscara que se sujeta a la cara a través de las gafas es una lámina compuesta por triángulos de metacrilato tratados con calor y luego maclados entre sí agregando destellos de papel tornasolado finalmente el reto final era crear una comunidad de vecinos donde las viviendas tuvieran que estar moduladas y generaran un espacio fluido después de experimentar con distintos materiales y figuras se llega hasta el tetraedro donde cada módulo está compuesto por 12 tetraedros de dos tamaños diferentes los encuentros maclados de cada módulo se vacían generando una planta totalmente libre que va variando según donde la mires posteriormente se multiplica por 5 llegando a un total de 60 tetraedros donde empiezan a aparecer vacíos y cada módulo es diferente agregando una envolvente compuesta por hilos en los planos cada tetraedro adquiere una materialidad diferente y los encuentros entre los distintos módulos generan espacios de tránsito que dan continuidad al conjunto tanto en planta como en alzado para terminar se multiplica por 10 y empieza a crecer hacia arriba gracias a la incorporación de unas plataformas y forjados horizontales encontrando de esta manera un sistema que hace que se pueda repetir de manera infinita muchas gracias enhorabuena Emilio y ahora tiene la palabra Concha perfecto fenomenal muchas gracias Rodrigo mira si me oye perfectamente perfecto fenomenal bueno yo quería felicitaros porque la verdad que está siendo una mañana muy virtual pero muy apetecible yo no sé si Guillermo y Nico estáis de acuerdo María José antes hemos disfrutado escuchándoos un poco todo el territorio que era como comprimido porque era te acuerdas Pizarro como que estábamos trabajando en un tamaño que era una maleta y había una restricción como que por otro lado nos decía muy bien Vicente Sagderra que decía bueno pero la imaginación no tiene tamaño pero teníamos unas limitaciones que ese mínimo modulor y entonces ahora me parecía precioso porque digo es que en la escuela todo es posible y cabe porque ahora de repente resulta que en la tarde el grupo 4 con Jesús con todo el equipo no hay una no hay es una cero haciendo es decir no hay esa restricción de esa limitación de 50 por 25 donde tenía que caber el mundo como la LED de Borges sino que la LED se ha expandido pero sin embargo os volvéis a unir porque de repente la LED expandido por el confinamiento les solicitan que hagan una máscara y entonces de repente me parece bellísimo porque la máscara es piel con piel y se escala 1-1 parecido a la maleta de 1-5 entonces volver otra vez o sea me parece que el aprendizaje para todos los alumnos tanto los que han estado en la mañana por la tarde y mañana y tarde es bellísimo porque habéis tenido una capacidad resiliente ah mira Jesús te estoy escuchando te estoy viendo toda la capacidad resiliente que habéis tenido tanto María José con los Pepes con todo el equipo y vosotros por la tarde Jesús para regalar a los alumnos un aprendizaje más allá del resultado sino que también profesores como músicos de jazz esto estaba así y de repente vosotros bueno ahora es la maleta pero con casi esa escala 1-5-1 tamaño de un vaso algo que coja en la mano y vosotros torres COVID equipos multidisciplinares pero al final tenemos una máscara que puede acariciarse con la mano entonces al final la mano otra vez esa chillida que tenéis vosotros al inicio de lo hice bien porque no sabía cómo tiene que ver con el Prus que recuerda a dónde viajaba si no me puedo mover o sea que me parece bellísima la mañana en general en cómo se han juntado las dos aproximaciones y ahora entrando en detalle por ejemplo he disfrutado mucho no sé si Ana por ahí está Anarquigram ¿estás por ahí? la he perdido sí hola Anarquigram espléndido me ha parecido el cómo jugabas desde ese mundo vegetal te animo a que sigas rastreando porque el Peter Cook sigue dando la lata con sus casas vegetales escríbele mándale ese proyecto va a disfrutar con tus pentágonos y esa especie de situación me pasa igual que en el caso de Marina cuando no sé si está por ahí Marina y ese pensar haciendo está por ahí Marina la he perdido hola Marina he disfrutado porque yo creo que entre Ana y tú sois un par galvánico espléndido cuando tú dices Marina esa especie de cadáver exquisito y hay una cosa que yo te leí ayer dices no sabía el fin pero sí el proceso que representa muy bien un poco yo creo con lo que es el grupo 4 en el sentido tal y como yo entiendo es un grupo con una potencia pedagógica en sus objetivos y en su manera de proceder donde el programa es pero es mucho más importante el cómo vais haciendo entonces he disfrutado espléndidamente en tu manera junto con Ana en que no lo dejéis en esa situación y luego teníamos por allí también a un tipo Emilio que no sé dónde le tengo Emilio y Arturo hola Emilio ¿llevas las gafas? son las gafas de la máscara tío sí date la vuelta así de perfil y no tienes la máscara ahí sí aquí la tengo muy bien es así medio segundo es que es espléndido porque no creéis yo he aprendido muchísimo no sé si está María José por ahí el Oscar pero fíjate este hombre cuando se pone esa máscara que de repente ponla 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 más o menos así más o menos es una preciosidad a mí me parece ese resonare que decía por favor Emilio ese resonare te quiero decir que en ese punto que estamos ahora COVID donde casi no nos atrevemos a juntarnos de repente que hayáis investigado la máscara con ese punto de contacto ese resonare que dicen que es donde ocurre justo la intimidad de la piel en esa espacialidad de la máscara me ha parecido igual que esa maleta en la que estaban María José y todo su equipo en el estando de la mano entonces Emilio he disfrutado muchísimo me ha parecido espléndido donde ya es un dispositivo creo que tu máscara hay un texto nos vale también para Ana y para Marina y también para Blanca Arturo hay un texto muy bonito de Michelle Foucault que habla de los dispositivos donde ya es igual que la maleta la maleta de todos vosotros en la mañana con María José y con Franca y con Vicente es un dispositivo una cosa que te permite interpretar y entender el mundo entonces todos los que habéis estado con la maleta interpretaremos el mundo gracias a ese dispositivo que se desplace que cabía la imaginación y vosotros gracias a la máscara creo que es espléndida las torres COVID espléndido el colás el cadáver exquisito pero emocionante como luego se ha concretado en una máscara ahora que estamos en tiempo COVID donde tenemos unas pieles que nos da miedo entrar en contacto y entonces esa reflexión casi de escala de la caricia de la escala del afecto me parece que es un dispositivo o sea decir no abandonéis seguir trabajando marinas ganas todos Emilio seguir investigando con esas intuiciones más allá de la máscara sino incluso la distancia que hay entre vosotros cuando respiráis y la máscara porque es la distancia entre nosotros y el otro el saber que la arquitectura va de encontrar espacios de convivencia o sea que enhorabuena muchísimas gracias muchísimas gracias Concha por tus comentarios y vamos con el último grupo de esta sesión de proyectos 1 y proyectos 2 de por la mañana el siguiente estudiante es Marcos Pulido ¿estás por ahí Marcos? Aquí estoy Perfecto pues te oímos un poco bajito pero te oímos Ah, vale Ahora bien Perfecto Vale Encuentro la arquitectura como un medio de expresión particular por lo que todos mis proyectos reflejan mi propia personalidad Durante este curso he desarrollado la idea de combinar los contrarios En el primer proyecto enfrente de la masividad a la ligereza La pasarela superior hecha de hormigón proyectado produce estrías y estalactitas en su interior Es una estructura muy masiva que se apoya sobre una base más ligera y aérea que a su vez se apoya sobre el agua El contraste en el mueble desplegable se traduce en un equilibrio entre las múltiples utilidades que ofrece con la posibilidad de ser replegado en caso de no necesitarse Además al desplegarse reconfigura el espacio y se adapta a él En la vivienda de confinamiento se reserva el espacio central a la vida en familia mientras que las estancias periféricas son espacios de aislamiento individual En el plano de ciudad se enfrentan el orden del cuadro base de Paul Klee con la aleatoriedad del tratamiento que lo fragmenta y dispone las calles y los edificios El tratamiento se vuelve más controlado en la máscara que enfrenta un frío metal como puede ser el cobre de cara a la sociedad con la calidez de la tela que acaricia al portador La fisionomía del rostro se basa en mis propios rasgos exagerados lo que le confiere mi propio carácter Apliqué todo lo aprendido en el último y más representativo proyecto Una gran torre La idea original era combinar células privadas que cubrieran las necesidades primarias de un individuo y conectarlas con un paseo arquitectónico que serpentease desde la base hasta la cima y que conforme subiese fuese descubriendo el paisaje circundante hasta llegar en lo más alto a un mirador Son espacios fluidos que dotan a la torre de un carácter vivo La torre se apoya sobre una base totalmente contraria pero que la complementa Es una estructura mucho más pétrea que si bien la torre sube hacia el cielo la base se mete en la tierra y combina lo que vendría a ser el agua y la piedra de donde metafóricamente sale un ser vivo que sería la torre Muchas gracias Enhorabuena Marcos Ahora vamos a ver el trabajo de David Rodríguez ¿Estás por ahí David? Sí Estoy aquí Se me ve bien Perfectamente Sí Así que vale Ya Dos de las características más importantes que cobran fuerza en mi trabajo a lo largo de este curso son por un lado la experimentación con los materiales y por otro el contraste de lo orgánico y lo geométrico añadiendo además una traducción de formas orgánicas en espacios habitables De esta forma el primer trabajo experimento con un tejido orgánico realizado con silicona caliente que va creciendo en tamaño para finalmente posarse sobre esta base de carácter geométrico Esta base se caracteriza por una tensión entre elementos y una ruptura de la ortogonalidad a pesar de su geometría añadiendo además la posibilidad de ser escalada al tratarse de un parque de juegos Vemos así la combinación de ese tejido esa masa del tejido y el carácter rectangular En los planos traduzco esa masa indefinida como una serie de cavidades a diferentes alturas que pueden ser habitables y añado además de ello una serie de tensores que aportan valor estructural al trabajo final De nuevo este discurso lo volvemos a ver en la máscara con esas formas de coral añadidas a elementos punzantes que refuerzan el contraste mencionado Y en este otro ejercicio estudio cómo funcionaría estructuralmente y cómo se podría habitar en este caso un coral Para finalizar en el trabajo de la comunidad de viviendas diferencio de forma muy clara el espacio habitable referido a esas burbujas y en este caso y por otro lado ese patrón de triángulos que se refiere a una envolvente que proporciona sombra En los planos gana importancia por un lado las conexiones entre viviendas y por otro también los grosores perimetrales de las mismas Y si volvemos de nuevo a la maqueta vemos las diferentes alturas de las viviendas y un espacio interior que se crea bajo ellas Se refiere a un espacio común de las viviendas que puede ser habitado de nuevo por las personas y que volviendo a los planos añado vegetación además Esta característica la veremos más adelante en la torre COVID esos espacios comunes con vegetación orgánica contrastado de nuevo con la estructura geométrica Muchas gracias Enhorabuena David Vamos ahora con el trabajo de Manuela Salgado ¿Estás ahí Manuela? Sí, sí estoy Perfecto Pues cuando quieras Vale ya Crear desafiando mi propia creatividad Este considero que ha sido mi reto personal durante este curso de proyectos El primer ejercicio presentado se trata de una estructura al aire libre con múltiples usos A partir de la manipulación de los elementos tubulares de diferentes alturas cree un modelo base el cual al multiplicarlo genere una planta en movimiento que pueda integrarse con el entorno La base es un laberinto de diferentes alturas por el cual llegas hasta la estructura Seguimos avanzando en el curso y nos proponen la realización de un conjunto de viviendas En mi caso cree un especie de nidos donde en el interior encontramos los elementos básicos para vivir Cada unidad es una vivienda y en esta se aprovecha al máximo el espacio Mediante un entramado de soportes conseguir que las unidades estén suspendidas en el aire a diferentes alturas y conectadas entre sí por un laberinto de escaleras La intención es que los mismos soportes que mantienen las diferentes viviendas tengan esa misma función con la cobertura Una única malla recubre el espacio donde se encuentran todas las unidades Seguidamente fusioné este trabajo con el de un compañero El resultado de esta fusión curiosamente se asemeja a la fusión de mis dos proyectos al conectar los elementos verticales que funcionan como estructura envolvente con los nidos localizados en los espacios vacíos dentro de esta misma envolvente Con el objetivo de crear una torre donde las viviendas reflejaran lo que verdaderamente necesitamos en época de cuarentena unir viviendas de diferentes diseños de tal manera que en la unión global fuera difícil reconocer cada una de ellas Intagamos en una de las casas estudiando la luz en diferentes momentos del día jugando con los espacios y dándoles un nuevo sentido A partir de un diálogo sencillo creamos un cortometraje jugando con el movimiento y comunicaciones entre pantallas Finalizamos el curso y volvemos a trabajar con los materiales únicamente con la utilización del caramelo creé una máscara modificando este elemento a partir de curvas y detalles en el contorno Muchas gracias Enhorabuena Manuela Vamos ahora con el trabajo de Diego Sacristán ¿Estás por ahí Diego? Hola ¿Me oís? Sí, te oímos perfectamente Bueno, buenos días a todos En nuestro caso el curso ha consistido en el diseño de un conjunto electrónico situado en el Partido Nacional de Cabañeros que está formado por una torre de observación un alojamiento temporal para un investigador y un aula exterior de naturaleza El proyecto toma como referencia la arquitectura del estudio japonés Saná pero también se basan las ideas y gemensillas del barroco para generar un artículo electrónico capaz de responder a la singularidad del paisaje en el que se inserta En mi caso le dio una gran importancia a la observación del lugar a través de la propia arquitectura por lo que el estudio de la fachada del conjunto ha resultado clave en el desarrollo del proyecto En el momento de conseguir una fachada se actúe como filtro que debe atravesar la mirada buscando diferentes mecanismos visuales para establecer un diálogo entre la transparencia y la opacidad La idea principal en la composición de la fachada es la forma en la que el trazado curvilíneo de los panos horizontales produce la distorsión de la continuidad rítmica del orden columnario en favor del contraste entre lo puntual y lo continuo dependiendo del punto de vista del observador Otros mecanismos presentes en el proyecto para conseguirse el diálogo entre la transparencia y la opacidad lo constituyen el uso del vidrio que produce la distorsión espacial mediante la simulidad del reflejo y la superposición visual de planos plegados consiguiendo diferentes grados de transparencia Esto último ha hecho una gran importancia en la torre de observación Su recubrimiento de desplazos de aluminio cuelga de ella como una gran cortina produciendo mediante sus piegues una serie de vibraciones y los mismos cambiantes que acompañan y filtran la mirada a medida que se asciende La vivienda le va a su plano principal 2,4 metros sobre el nivel del suelo para hacerlo coincidir con el plano virtual ya sustituido en el parque nacional definido por la cuota más baja de la copa de las encinas que tanto lo caracteriza En cuanto a la configuración espacial de la vivienda elevar el perímetro para ocupar el centro mediante un moldo prismático se acogería a las funciones técnicas así como al acceso Y por último el aula exterior de la naturaleza está destinada a la contemplación de la belleza del paisaje y el aprendizaje sobre el mismo Los asientos pueden cambiar libremente su posición así como nacionarse en el espacio habilitado para ello y la iluminación y la mirada pueden encontrarse mediante dos paneles móviles metálicos En conclusión el proyecto se resume en el uso del pliegue para establecer un diálogo entre la transparencia y la opacidad generando así una directura que pone su enfatismo en la observación del lugar a través de la propia arquitectura Gracias Enhorabuena Diego y ahora vamos con el último trabajo de la sesión de proyectos 1 y proyectos 2 que es el trabajo de Javier Sepúlveda ¿Estás por ahí Javier? Aquí estoy Te oímos perfectamente Tú cierras la sesión Cuando queráis Buenos días Soy Javier Sepúlveda Carranza y os voy a presentar el proyecto El conjunto toma protagonismo en Cabañeros un parque nacional ubicado en los montes de Toledo conocido por ser una de las mejores representaciones del bosque mediterráneo español El proyecto se denomina Modum Levitate dos palabras que traducidas del latín significan ritmo y ligereza los dos valores que he querido transmitir con él ¿Pero por qué ritmo? Porque todo se basa en torno a la torre cuyo módulo principal un triángulo de 6 metros de lado configura todos los elementos la vivienda la gradería y la propia torre nos podemos preguntar ¿Por qué un triángulo? Porque observe que si tenemos dos ubicados en diferentes niveles giramos uno respecto al otro 180 grados unimos sus respectivos vértices y repetimos esta misma operación en altura obtenemos un ritmo helicoidal ascendente Por el contrario si aplicamos este mismo concepto a otra figura geométrica se obtiene un ritmo pero más pesado mientras que el triángulo consigue un ritmo mucho más rápido un compás mucho más ligero Por otro lado la vivienda se configura por dos nuevos triángulos a modo de estrella de David donde el hexágono resultante de la intersección sirve para resolver el basamento En su interior el programa funcional ocupa el perímetro y libera el centro se abren grandes huecos entrantes salientes a modo de lucernarios o puntos estratégicos desde donde poder mirar la naturaleza o la arquitectura del conjunto La vivienda entendida como un espacio central al que se le han intersecado diferentes pirámides pretende que el habitante experimente el espacio principal En lo referente a su forma puede evocar a las cabañas preexistentes en el entorno ya que si somos capaces de abstraernos y llevar el círculo en planta a una figura recta obtendríamos un hexágono nuestra base al igual que ocurre con el cono de la cubierta convertida en una pirámide Por último el graderío es un espacio con un cometido muy claro albergar a los visitantes para que puedan atender a las explicaciones por parte del personal del parque Estos se forman por triángulos homotéticos al principal asentados horizontalmente sobre una estructura de hormigón inclinada Presididos por la torre y enfrentados a la vivienda esta pasa a actuar como un fondo de escena recordándonos a los teatros romanos vemos como todo el conjunto habla el mismo lenguaje gracias a la ligereza estructural de sus elementos para concluir decir que pretendo que los visitantes del parque aparte de observar la belleza del lugar puedan ver quizás uno de los fenómenos más bonitos cuando la arquitectura y la naturaleza se dan la mano creando un vínculo en perfecta armonía Muchas gracias por vuestra atención Enhorabuena Javier Ahora le doy la palabra o tiene la palabra el presidente del tribunal Nicolás Maruri para hacer el comentario general y cuando termine no os vayáis daré la información sobre la lectura de notas y algún ítem más Por lo tanto Nico cuando quiera Voy Bueno yo creo que antes de hablar en general hablemos de los ejercicios que hemos visto del grupo cuatro factorial Yo a mí lo que creo que el regalo más importante que se hace a los estudiantes por parte de esta unidad es el ofrecerles un foco para la mirada es decir dónde mirar para hacer arquitectura y bueno al menos es la impresión que yo tengo lo que estoy diciendo es la sensación que yo tengo es la condición de la forma como un problema clave de la arquitectura que procede del propio material de los materiales la forma no está en el exterior no está en las referencias sino está en el propio material y desde ese material aparece el espacio y se controla con la geometría creo que este es un regalo yo llamaría de limpieza porque es difícil empezar a ser arquitecto o arquitecta y el ofreceros la idea de que todo está en el propio material y en cómo lo utilicéis y desde el propio material surge el espacio y la forma en todas las escalas desde la máscara desde lo que está más cerca de la persona hasta la ciudad inmensa que puede suponer una torre creo que el ofrecer esa idea es un elemento que os va a servir en toda la carrera y en toda vuestra profesión la idea esta del control geométrico y del espacio como quizás elementos anteriores a la condición de la forma resultante que es una de las luchas inmensas que tiene cualquier arquitecto cuando se enfrenta con un proyecto y creo que bueno todos los ejercicios que hemos visto aparte de mostrar un trabajo enorme y un desarrollo también de técnicas en maquetas y en dibujos que es espectacular simplemente yo creo que nos muestra esa búsqueda esa tensión y esa forma de enfrentarse a la arquitectura que bueno que podéis tenerla que podéis después cuando seáis mayores cambiarla pero desde luego creo que es un magnífico inicio para intentar entender cómo enfrentaros a los proyectos y cómo enfrentaros en el futuro a vuestra a vuestra profesión Guillermo Concha si queréis añadir algo y bueno en general respecto al resto de los proyectos ya hemos ido viendo creo que bueno que es un un inicio de actividad un inicio de un nacimiento de arquitectos y arquitectas yo creo que todos ellos muy prometedores y llenos de caminos abiertos sí Nico comparto tus apreciaciones a mí me ha fascinado el trabajo que hemos visto hoy de todos los alumnos y las alumnas y me fascina a mí que llevo varios años dando clase en máster habilitante y en los cursos más altos encontrar que en proyectos uno y dos uno haya los ingredientes de lo que podía ser toda una carrera yo creo que aquí hemos visto proyectos absolutamente prometedores y arquitectos y arquitectas en ciernes que van a tener una trayectoria fantástica me gusta también que la digamos la conversación hoy ha besado sobre también sobre estos aspectos digamos las restricciones la y la digamos la libertad en la la exploración y esto que tú estabas mencionando efectivamente yo creo que digamos detrás de quizás los arquitectos no trabajamos nunca como hemos dicho en condiciones de libertad y quizás incluso cuando nos las dan vamos como decía Kandinsky vamos haciendo ese trabajo de exploración de ir desvelando las reglas que ordenan nuestro trabajo todas las de la materialidad de la relación materia espacio y forma que es fundamental yo creo en el trabajo de la unidad de cuatro y a mí eso también incorporaría digamos esta cuestión de los lazos y las relaciones que guardan eso que producimos con aquello que nos rodea al final digamos también nos interesan estas cuestiones también de las herencias y de activar determinadas reflexiones sobre aquello que vamos desvelando y produciendo por ejemplo el trabajo de los dos últimos compañeros de los dos últimos alumnos con estas dos torres pues hablan digamos de un ejercicio digamos en el que de antemano lo personal se relega en favor digamos de trabajar con unas herencias más definidas como el trabajo de Saná para poder digamos también incorporar eso como un bagaje que se puede aprovechar y utilizar en el proyecto arquitectónico que da en cierta manera quizá una profundidad más inmediata a lo que uno a lo que uno hace frente a frente a ejercicios que me parecen igualmente valorables que como han dicho algunos alumnos que hablaban de ejercicios de trabajos más personales donde uno digamos ya estamos hablando de estudiantes de primer curso donde ya tienen una personalidad propia me atraba algunos ejercicios como el de Marcos con tanto la máscara como con algunos de los prototipos que estaban haciendo pues a mí me han fascinado por ese lado y quizá por eso hay que mantener esa percepción de lo que uno hace va desvelando determinadas reglas y va teniendo y tiene que uno que ir reflexionando para ello conectando al mismo tiempo yo a todos y todas os diría que que el trabajo digamos esta frescura que tenéis esta aproximación tan abierta al ejercicio de la disciplina como un proceso como un proceso abierto yo os diría que la mantengáis porque bueno antes de que quizás quizá tenéis que saber que detrás de cada rincón de estos proyectos tan exuberantes y alucinantes que habéis producido bueno pues para llevar los efectos pues sí claro que es necesario una batalla o una guerra para conseguirlo pero da igual yo creo que tienes que mantener la percepción de que esa batalla esa guerra merece la pena y que hay que y que hay que lucharla porque la disciplina necesita de esa evolución y esa frescura que habéis aportado todos así que enhorabuena nuevamente muchas gracias Guillermo y Nico cuando hablábamos y al hilo de estas cosas que estábamos hablando si nuestro gran jefe de ceremonia Rodrigo nos deja una pregunta nos daría tiempo bueno primero felicitar a a Javier y a Diego porque han parecido bellísimas esas torres de entender ese ese territorio en concreto Javier lo has explicado de una manera como que apetecería irnos a ese territorio pero a mí me gustaría preguntarle por ejemplo igual que antes en Crepamos y María José nos decía oye estamos viajando desde casa o Ricardo decía no proyectas tú te proyectas en el mundo no el mundo en ti Jesús Ularri ¿qué nos dirías cuando es decir ese proceder cuando tenía yo me acuerdo el primer día que explicabais a través de los mentores esas cartas ¿cómo es esa estrategia de juego dando unas determinadas acciones ¿cuál ha sido tu sensación con la dificultad y cómo habéis sido capaces de reinventaros en trabajar desde las escalas y unas maquetas que eran de una manera enormes impactantes a devenir en algo tan frágil y bello como una máscara ¿cuál es tu sensación a nivel pedagógico? Bueno no quisiera regálanos un poco de incertidumbre en ese sentido porque habéis surfeado yo creo que compartir con vosotros que incertidumbre toda ha sido un curso de un grado de complejidad yo creo que irrepetible para todos no solamente sino que para el grupo 4 y en nuestro caso lo hemos tomado como un juego coral donde hemos todos los profesores inventado cosas más que para detener la creatividad de los alumnos que eso no hay quien la detenga porque como se puede ver es brutal y da igual con quién estén si está con nosotros si está con los pepes por la mañana o si está con Raúl en su aula los buenos además alumnos siempre lo hacen bien y no nos necesitan pero sí que en nuestro caso estaba muy basado en lo que jugamos con esta cosa de la sorpresa pero principalmente en sostener la alegría del curso intentar no solo la alegría no solo la alegría de los alumnos sino también de los profesores entonces ha sido como una especie de mecanismo de crear como retos hemos cambiado actualmente la situación COVID y hemos estado creando unos retos que no sabíamos ninguno como los vamos a solventar entonces es un curso como extraño complejo de muchas escalas de muchas herramientas y que creo que los alumnos pues lo más maravilloso es que han salido culebrear y aprender y fijaros que es muy bonito yo creo como las han hilvanado cuando no están hilvanados pero ellos se han hilvanado con un razonamiento yo valoro muchísimos esfuerzos que demostra que han aprendido enormemente aprenden incluso de nuestros errores eso es lo que es impresionante eso es muy atractivo lo que dices de ese hilvanar yo no sé si está por ahí Marina estás por ahí o Clara no sé si está localizada bueno no sé si están ahí pero que era atractivo cuando estaban haciendo esa sensación ¿te acuerdas Marina? ¿qué sensación medio segundo antes de acabar ese hilvanar que nos decía Jesús vosotros te habéis empezado con unas cartas y de esas cartas ¿susas sensación del curso? ¿cómo ha sido en este confinamiento y toda la trayectoria que habéis llevado? pues las cartas servían bastante cuando estabas completamente en blanco y de repente te daban como unos puntos desde donde comenzar a lo mejor luego las hacías caso en parte pero servían mucho para no estar completamente en blanco y luego los ejercicios finales que eran como uno por semana que eran siempre como inputs nuevos y cosas nos han dado como mucha emoción porque iban como mucho más rápido y aunque no tenían como conexión directa eran muy guays de hacer y luego y vanarlo después todos juntos como cada persona de los propuestos a matrícula hemos creado como un diálogo un relato de alguno habéis hecho ¿no? exacto cada persona no no sigue contando es que es muy atractivo escucharte que cada persona ha desarrollado como su propio relato con las cosas que más le han interesado o que mejor le han salido y como podía conectarse cada cosa con las escalas o lo orgánico lo geométrico y un montón de que es bellísimo porque sin ser lo mismo vuelvo a envasar ahora que veo a Franca y a Ricardo como también en la maleta que de repente una maleta de una cosa que era un tamaño y de repente cada uno ha tenido también que crear su propio relato lo veíamos en todo o sea que yo creo que lo que es atractivo que es un poco yo buscate siempre la aprendí con Javier que la arquitectura es espacio pero somos ese tiempo pero tenemos también que ser capaces de crear esa narración lo estamos viendo en estos tiempos políticos tan complejos ser capaces de crear nuestra historia una historia compartida a mí por ejemplo me ha disfrutado mucho cuando vosotros seáis capaces de trabajar en equipo de repente no también es esa cuestión difícil de la cohesión cuando estábamos en confinamiento o sea que muchísimas muchísimas gracias a todos Ricardo y Franca por reinventar el mundo del viaje pero desde la proyección del interior y con esa imaginación que nos decían te acuerdas Vicente que decía no cabe en ese territorio y Jesús por dar pautas en tiempos y todo el equipo 4 como dice Marina pero que luego os ha forzado a construir el relato y en un tiempo intermedio se encuentra Javier y Diego como que estaban tranquilos son como unos personajes de Borges que estabais aquel en el parque natural como los del de Camerón que cuando vino la pandemia oye ellos siguieron allí pues mira mantenéis un cierto equilibrio vital y nos permitís comprender el mundo en el que nos movemos bueno yo muchísimas gracias Rodrigo lo he pasado muy bien Nicolás, Guillermo y enhorabuena a todos de verdad no se nos olvidará a todos yo creo este extraño territorio vital en el que hemos pasado que igual algunas familias habéis estado no sé vosotros Marina pero tengo que decir que no es fácil donde hemos transitado y yo creo que lo hemos hecho con mucha ética mucha responsabilidad y rigor cada uno en vuestros territorios o sea que enhorabuena como parte de la universidad bueno nosotros ahora creo que vamos a pasar al aula a poner las menciones así como nota general para todos alumnos deciros que no tiene ninguna importancia que nos equivocaremos seguro y que lo importante es lo que hayáis aprendido y lo que os llevéis del curso no tanto la nota no os fijéis en la nota fijaros en el aprendizaje hay gente que se bloquea con la nota y ya en primero deja de ser capaz de aprender de equivocarse de errar y se convierte en una especie de dopaje de la buena nota entonces tener cuidado con eso que es que es muy peligroso los que lo obtengan fantástico pero los que no también fantástico no os sentáis ni derrotados ni menos no tienen nada que ver lo importante lo verdaderamente importante es lo que hayáis sido capaces de aprender de experimentar y recordad que muchas veces el riesgo y el fallar se aprende mucho más que teniendo que teniendo éxito Muchísimas gracias Nico tienes toda la razón Muchísimas gracias a este excepcional tribunal que ha hecho comentarios individuales en chat debió a voz fenomenal y enhorabuena a todos los estudiantes dos cosas una a las tres y media en esta misma sala estará la sesión de P3 y P4 os recomiendo también a todos los que habéis asistido uniros ya que probablemente repitáis o es posible que repitáis en esos niveles y os va a dar información sobre vuestras unidades docentes y vuestros compañeros que están un poquito más adelante en la casa Yo quería daros las gracias a todos vosotros Rodrigo María José Jesús Quique que está a decir salvo a todos los que habéis Eva todos los que habéis hecho posible que parezca Andrés que parezca que es normal esta dificultad de hacer estos encuentros en unas aulas Zooms Muchísimas gracias La verdad es que hemos estado en tiempo Muchas gracias Concha Ha sido también gracias a vosotras Y el segundo anuncio es que a las siete y media nos volveremos a conectar en esta sala para la lectura de notas Ahí nos acompañará seguro Nicolás Maruri que será el que lea las notas de proyectos 1 y proyectos 2 A las siete y media aquí en la sala 1 Y por todo lo demás pues a las tres y media aquí volveremos con P3 y P4 ¿Vale? Muchas gracias Un abrazo a todos Marina, Javier, Clara A todos Felicidades Adiós Felicidades a todos y a los miembros del tribunal y a todos los alumnos Muchísimas gracias Gracias Adiós 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 Adiós